naruto naciste demonio 101 la bruja está atada un destino ineludible patrones complejos se arremolinan en las pupilas de los ojos se forman varios patrones magníficos exclamación de cierre la miko despertó se encontró acostada sobre la ropa de cama estaba oscureciendo y mi hija dormía profundamente eso fue hace un momento la miko pronto se dio cuenta de que había tenido un sueño precognitivo la última vez fue el sueño que tuve antes de venir a konoha ella sabía de antemano que su marido se había convertido en un hinchcrick y planeaba usar su poder para conquistar el mundo para evitar ese futuro aceptó la propuesta del ninja de konoha y esta vez cuando la bruja pensó en la escena que había previsto su expresión de repente se volvió muy aterradora imposible como podría ser en el futuro que acaba de ver naruto a quien consideraba un ser amable en realidad la trató esto es algo que un amigo ni siquiera puede imaginar inconscientemente se preguntó si algo había salido mal sin embargo la capacidad de predecir el futuro que nunca ha salido mal demuestra que no es una fantasía falsa en absoluto en cuanto a la diferencia entre sueños y precognición la bruja naturalmente la sabe muy claramente aster miró a su hija que dormía profundamente a su lado la cara dormida de mi hija es muy linda naruto el murmullo inconsciente de shion hizo que la expresión del amigo se volviera aún más asustada es correcto predecir el futuro entonces lo que encontraré a continuación no simplemente evítalo justo como evitó a su marido la última vez de hecho el amigo ya tiene la respuesta a la pregunta en su corazón la capacidad de predicción de la bruja es absoluta si no es absoluto prueba que el destino del amigo ha cambiado por ejemplo un amigo debería morir en un momento determinado si no muere significa que uno de sus subordinados ha sacrificado su vida y ha reemplazado su propio destino las sucesivas brujas han confiado en esta habilidad maldita para cambiar y ajustar constantemente su propio destino permítete perseverar hasta el momento final del sacrificio cuando puedas sellar al demonio escapar del reino de los fantasmas cambió su destino original pero suponiendo que ningún guardia muriera por él durante este escape el castigo de dios vendrá la mico se dio cuenta esta es la consecuencia de volver a cambiar precipitadamente su destino esto es lo que está mal si se hubiera quedado en la tierra de los fantasmas y hubiera muerto con su marido las cosas no habrían sido así por supuesto es demasiado tarde para pensar en estas cosas lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una manera de evitar el futuro que acabamos de predecir entonces la bruja se levantó apresuradamente y despertó a su hija que aún dormía aster aster empujó y su hija se despertó rápidamente mamá todavía quiero jugar con naruto shion murmuró en sueños y lentamente abrió los ojos levántate y practica de inmediato ordenó la mico con palabras ligeramente duras aunque tiyuan no sabía por qué aún así obedeció después de ir a lavarse la mico dio un suspiro de alivio planeaba sacar a su hija del dormitorio y salir lo mejor sería ir directamente al horcaje y buscar refugio mico sama buenos días uchiha shisui y otros que vigilaban la puerta de la montaña saludaron a la mico tengo algo urgente que preguntarle a okage sama la expresión de la mico no era muy buena y uchiha shisui y otros inmediatamente asintieron y actuaron el viaje fue tranquilo bajaron rápidamente la montaña por el camino de montaña de la mañana después de llegar hasta la puerta del edificio okage la mico finalmente dio un suspiro de alivio finalmente luego siempre que entres en él y estés protegido podrás evitar ese futuro sin embargo la mico no lo sabía inata shia ha visto sus acciones durante mucho tiempo inata natsu quien se convirtió en los ojos de naruto observó que la mico estaba a punto de bajar de la montaña por lo que fue a la casa de naruto y le informó a naruto de la noticia un naruto se sentó en la silla pensando en lo que hizo la mico de repente al edificio okage todavía era poderoso con uchiha shisui y otras tropas podría ser los ojos de naruto se iluminaron gradualmente y rápidamente se dio cuenta de los problemas en los diversos detalles descritos por inata shia jee interesante naruto se puso de pie listo para usar su relación especial dentro del edificio okage la mico estaba sentada en el salón con su hija y solo dio un suspiro de alivio entró un anciano con un bastón ¿por qué su alteza la mico nos visitó tan temprano en la mañana? el viejo dios danzo se miraba fijamente pero el significado de coerción era muy obvio la repentina aparición de danzo fue inesperada para la mico pero rápidamente se calmó y dijo danzo sama esta mañana mi capacidad de precognición se activó da una descripción y céntrate en ella la doncella del santuario le hizo comprender a danzo la próxima visita del daimyo del país demonio oh si ese es el caso entonces es aún más importante proteger a su alteza la mico siguiendo las instrucciones de danzo la mico pronto fue invitada a salir del salón se sentía incómoda sin saber que iba a hacer danzo finalmente danzo pidió a sus subordinados que acompañaran a uchiha shisui y a otros para llevar a la mico a la residencia del clan sarutobi y el hogar ancestral de la tercera generación también era el lugar donde la mico permanecía temporalmente el departamento de policía de uchiha el equipo de élite de konoya la gente de gen tres equipos brindaron protección integral para esta antigua casa el ansioso corazón de la mico se sintió aliviado después de todo con una protección tan sólida ni siquiera un mosquito puede entrar volando gracias por su arduo trabajo la mico asintió hacia uchiha shisui y los demás luego entró en la casa tan pronto como ella movió sus patas delanteras los hombres de danzo se inclinaron hacia adelante y custodiaron la puerta como dioses de la puerta aunque uchiha shisui sospechaba no sabía qué tipo de medicina vendía danzo en su calabaza pero dado que tomó la iniciativa de enviar gente para proteger a la mico es difícil saber si danzo estaba equivocado quebrar los dos ninjas raíz también ayudaron a la mico a cerrar la puerta muy pensativamente sin embargo la situación real en el interior es en el momento en que la mico entró en la habitación su respiración se congeló porque uzumaki naruto y estaba en la parte superior de la habitación donde debería estar sentada qué está pasando el cerebro de la mico no tuvo tiempo de girar naruto luego habló tía mico ya que has predicho el futuro debes saber qué pasará después maoyue shiyan que estaba a un lado muy sabiamente se acercó y se llevó a ziyuan interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre shion se dio la vuelta mientras se la llevaban y naruto la saludó con la mano espere a que lleven a shion a la habitación interior naruto sonrió y bajo la mirada horrorizada del amigo sacó la cuerda predecir el futuro oh yo uzumaki naruto todavía conozco la trama capítulo 59 sé optimista con el nombre así lo usa la bruja la oficina de okage el enfrentamiento entre el daimyo y el okage ha llegado a su fin este salutobi iruzen frunció el ceño algo incapaz de resistirse al joven de lengua afilada frente a él al igual que en la tercera guerra ninja salutobi iruzen no pidió compensación a iwagakure por la derrota siendo demasiado indeciso finalmente no tuvo más remedio que aceptar la petición del daimyo del país demonio déjelo conocer a su esposa e hija y tener una conversación si la miko quiere volver a casa konoha debe dejarla ir el daimyo del país del fuego también aprobó la petición realizada por este joven básicamente depende de la opinión de la propia miko muy bien okage sama es de hecho una persona razonable el agresivo daimyo del país oh y de repente sonrió y mostró una conducta amable pero la arrogancia en su tono no cambió en absoluto luego a continuación iré al lado de mi esposa levántate con el nombre del reino de los fantasmas salutobi iruzen solo pudo guiñar un ojo a sus subordinados el ninjambu inmediatamente llevó al daimyo a la residencia donde se hospedaba la miko que era la ubicación de la antigua residencia de salutobi iruzen la residencia del clan uchiha uchiha azuki se paró frente a la puerta del dormitorio de su hija con los brazos apretados y los dedos apretados por la preocupación se quedó mirando la puerta corrediza de papel frente a ella al escuchar los dolorosos gemidos provenientes del interior finalmente no pudo soportarlo más y abrió la puerta de su hija directamente cuantilde ¿qué te pasa? de hecho este es básicamente el caso hoy en día todas las noches mi hija tiene problemas para conciliar el sueño la situación parece ser hoy más grave eh eh mi hija que todavía jadeaba mucho ya había quitado la colcha de una patada incluso se arrancó la ropa parecía acalorada pero no sudaba uchiha azuki se acercó lo tocó y descubrió que la frente de su hija estaba terriblemente fría probé de nuevo con las manos y los pies pero todos estaban igualmente fríos esto la sobresaltó madre kwan con lágrimas en los ojos miró fijamente a su madre yo tan caliente los gritos de izumi rompieron el corazón de azuki uchiha después de la muerte de su marido ella y su hija dependieron la una de la otra tratando a su hija como el tesoro más preciado ahora que su hija tiene problemas uno tras otro ¿cómo puede una madre no estar ansiosa? kwan, vamos al hospital no, no iré kwan negó con la cabeza no voy a ir en ese segundo su tono de repente se volvió frío el cuerpo tembloroso ya no temblaba entonces uchiha izumi de repente se levantó de la colcha viéndose completamente bien sin embargo a juzgar por su rostro repentinamente sombrío y sus ojos oscuros era obvio que tenía un gran problema solo sal a caminar después de que kwan terminó de hablar se levantó se ató la ropa y salió izumi, izumi el grito de uchiha azuki no logró detener a su hija tan pronto como la figura de su hija apareció ella desapareció en el patio pronto uchiha izumi llegó a la residencia del clan sarutobi inspeccionó el lugar y contó el número de guardianes no es difícil encontrar rastros de uzumaki naruto simplemente detén a un chico del clan yuga y pídele que use su yakugan para examinar konoha y lo sabrás de todos modos uzumaki naruto no pudo escapar de konoha anoche maté al zorro demonio de nueve colas no sé qué le pasó a naruto con la repentina pérdida de su compañera la bestia con cola la vida de naruto probablemente estaría en problemas incluso si no muere definitivamente perderá su vitalidad entonces con esta idea en mente uchiha izumi rápidamente se sumergió en ella entre todos los guardias sólo uchiha shizui alcanzó el nivel kage entre las personas restantes los más fuertes son simplemente los hounin de élite después de encender el caleidoscopio y absorber la sangre de nueve colas de kwan su fuerza aumentó a pasos agigantados junto con el buz que es diez veces más fuerte que el enagrecimiento es natural usar fácilmente el espacio de uchiha shizui para colarse izumi, escondido en las sombras, miró hacia el patio del sandaime o kage después de un rato, vino alguien un joven vestido con ropas coloridas y con un sombrero negro del período ian tiene una actitud arrogante, como un pez gordo bajo el liderazgo de konoha andu, llegó al patio aquí con un gesto de su mano, el daimyo despidió a todos primero quería pasar un buen rato recordando el pasado con su esposa y su hija, y no podía permitir que otros lo interrumpieran después de todo, el poder de los demonios es un secreto después de pasar diez minutos a solas con su esposa e hija el daimyo rápidamente abrió la puerta y entró cuando la puerta está cerrada, algo sucedió silenciosamente dentro de la casa el daimyo que entró hasta el final pasó por varias habitaciones llegamos a la habitación más interior y espaciosa su esposa, la mico y estaba sentada de rodillas en lo alto de la habitación con un sombrero y una corona dorados, su largo cabello color castaño le llega hasta la cintura la hermosa y amplia túnica divina blanca adornada con oro cubría su noble cuerpo y dobladillo mucho tiempo sin verte, te extraño día y noche el daimyo casi se atragantó con las lágrimas una esposa tan hermosa está justo frente a mí de repente, el daimyo notó que algo andaba mal obviamente vestía ropas divinas y miraba a su esposa pero había una extraña expresión triste en su rostro ¿qué ocurre? el siguiente segundo sin moverse, un joven de cabello rubio salió de detrás de la mico que estaba sentada a la cabeza naruto se metió las manos en los bolsillos y se paró junto a la mico sentada con pasos que nunca reconocería antes de que el daimyo pudiera darse cuenta de lo que este chico de pelo amarillo estaba haciendo wow naruto extendió su mano y tiró la ropa divina que cubría el cuerpo de la bruja se separó automáticamente, como un río dividido en dos mitades el interior del traje divino blanco es un kimono de casa de color azul oscuro, muy conservador cubre el 90% del cuerpo solo el cuello, las manos y los pies blancos están expuestos sin embargo, además del kimono casero oscuro también hay una ropa roja deslumbrante que también se usa en el cuerpo también debido a este vestido rojo, la mico puso sus manos detrás de su espalda resultó que las dos mangas de la túnica divina que se llevaba afuera estaban vacías cuando el daimyo vio claramente la verdadera situación de su esposa la escena frente a él abrió mucho los ojos el daimyo se enfureció al instante y subconscientemente gritó ¿qué está pasando? ¿eh? naruto extendió las manos en el segundo siguiente, agarró la barbilla de la mico y la giró para mirarlo entonces, naruto le gritó al daimyo mira, el daimyo del país de los fantasmas mico, es, al mismo tiempo que un mal presentimiento repentinamente surgió en el corazón del daimyo naruto agarró la barbilla de la mico y la atrajo hacia él y tomada por sorpresa, la mico de repente abrió los ojos uctilde capítulo 60 el sabio Susanoo también está a punto de morir 10 actualizaciones los ojos del daimyo se desorbitaron de ira cara y cuello enrojecidos toda la persona estaba furiosa y casi volviéndose loca naruto vio la maravillosa expresión del daimyo por el rabillo del ojo y se sintió extremadamente feliz soy yo, Dior oh, no, soy yo, naruto Uzumaki wow tilde la mico gritó pero como su boca estaba sellada, su voz solo podía ser reprimida en su garganta había tristeza en sus ojos y dos líneas de lágrimas de cristal goteaban de su noble rostro el daimyo estaba furioso y sentía como si mil cuchillos le hubieran cortado el corazón en pedazos la bruja estaba triste, llena de disculpas y de vergüenza y enojo hacia su marido naruto estaba encantado, su mente llena con los pensamientos de los rakuten además de los tres enredados, había otra persona mirando esta escena primavera uchiha kwan, que estaba observando esta escena en secreto comprendió de inmediato cuando vio a naruto haciendo tal cosa el zorro demonio de nueve colas no está muerto esta confirmación provocó enormes olas en su corazón en medio de la emoción, se abrió el sharingan el zorro demonio de nueve colas que pensó que había matado todavía estaba vivo y afectaba a naruto tanto es así que naruto volvió a hacer algo como esto imperdonable una asombrosa fuente de voluntad brotó de mi corazón y mi corazón se saturó con una oscuridad más profunda su rostro se volvió más sombrío y sus ojos se volvieron más aterradores el patrón del caleidoscopio escarlata es extremadamente extraño no debería ser así, los labios de kwan se movieron levemente y murmuró en su corazón naruto, este niño fue hechizado por el kiubi otra vez tomó medidas contra la miko, así como contra la mujer ambu y la criada yuga con la perspicacia del magetio sharingan, izumi uchiha, sabía, o adivinó, todo sin embargo, su tono adquirió un significado especial cuando dijo esto algún tipo de emoción extraña creció en su corazón justo cuando estaba a punto de tomar medidas para castigar a naruto, o no, la bestia con cola compañera dentro de naruto el daimyo estaba tan furioso que casi se volvió loco y perdió la cabeza reír alas de color negro púrpura se extendían desde su espalda el llameante poder demoníaco se infiltró en su cuerpo el demonio Hinchuriki, aparece aquí las acciones del daimyo hicieron que todos los que estaban afuera reaccionaran una fuerza tan enorme es incontables veces mayor que cuando kwan kwan vino a atacar guau tilde la bruja con tristeza en sus ojos sabía que todo estaba pasando todo sucedió como se predijo, todavía sucedió, sin embargo, no pudo salvarlo todo solo puedo observar impotente como mi furioso marido escorroído y poseído por el poder del demonio jejejejeje, una voz antigua reemplazó la voz del daimyo en ese momento, los ojos del daimyo se habían convertido en ardientes llamas de color negro púrpura gracias al buen espectáculo dirigido por este chico desconocido pude ocupar con éxito el cuerpo del irracional daimyo, pobre daimyo aunque tiene sangre real, es una persona común y corriente pero su cuerpo fue tomado directamente por el monstruo y esto es realmente lo que el demonio ha estado planeando la llamada mantis acecha a la cigarra y la oropéndola la sigue el daimyo misteriosamente confiado malestimó su propia fuerza y voluntad niño, ¿cómo te llamas? le preguntó el demonio a Naruto con interés cuando preguntas el nombre de alguien, primero debes dar tu propio nombre ¿no te enseñó mami? Naruto lentamente soltó la barbilla de la miko y se giró para mirar al demonio la miko vestida de ropa roja se quedó donde estaba, incapaz de moverse HMPH, recuerda, soy un demonio y duende de mil años o, puedes llamarme Okage de la séptima generación Hinchuriki de nueve colas y Uzumaki Naruto respondió Naruto con un tono lleno de humor negro en ese momento, se oyeron pasos ruidosos desde afuera Shiyan también saltó de la habitación lateral e inmediatamente se llevó a la bruja a rastras como resultado, solo quedaban tres personas en la habitación Naruto, Demon, y Uchiha Izumi, que estaba escondido en la oscuridad Cuando Uchiha Shisui atravesó la puerta, lo que vio fue la escena de Naruto y los demonios enfrentándose Todos, no se metan conmigo, el demonio se ha apoderado del cuerpo de su alteza el Daimyo Quiere matar a la tía miko y destruir nuestra Konoha MMM Los ojos de Uchiha Shisui se abrieron de repente y su expresión instantáneamente se volvió aterradora Las cuatro palabras destruir Konoha parecieron activar un interruptor en su cuerpo Uchiha Shisui, que había sentido el elemento, o sufría de trastorno de estrés postraumático debido a la voluntad de fuego, inmediatamente mostró una fría intención asesina No importa lo que le pasó al zorro demonio de nueve colas, él era propiedad de Konoha Pero, ese es un gran monstruo con el cuerpo desnudo Naruto Uzumaki, te recuerdo, el reino de los demonios es mi país y todo el mundo ninja también caerá en mis manos en el futuro, ante el asedio de Uchiha Shisui y otros El monstruo no tiene miedo en absoluto Controlaba el cuerpo del Daimyo y miraba directamente a Naruto Habrá, justo cuando el Daimyo estaba a punto de huir Uchiha Shisui, a quien no le importaba quedar expuesto, activó directamente el manje Kim Sharingan En el pasillo Las garras del cráneo de color verde esmeralda se estiraron y agarraron al Daimyo El demonio originalmente planeó huir, pero preguntó ¿Eh? Los ojos de este humano, lo recuerdo, son del clan Uchiha Auge Las garras de hueso verde esmeralda agarraron al Daimyo pero el cuerpo del Daimyo estalló con un chakra aterrador El cuerpo explotó en un instante, provocando que la sala estallara Bum, bum, bum Desde fuera, parecía como si se hubiera producido una explosión en toda la sala de estar Entonces, un demonio con forma de dragón negro púrpura y se levantó de él y se extendió hacia el cielo y frente a la garra de hueso su sanó de Uchiha Shisui Naruto sonrió con interés Vale la pena mencionarlo A causa de la explosión, toda la casa explotó Naruto también aprovechó la oportunidad para saltar Volando en el aire, Naruto vio a Danzo parado en la entrada del patio, tomándose el tiempo para prestar atención a todo Para ser precisos, Danzo está prestando atención a Uchiha Shisui Al observar el Susanoo de Uchiha Shisui, los ojos entrecerrados de Danzo se abrieron y estalló Ese color de anhelo le era muy familiar a Naruto Obviamente, Danzo, el viejo, tenía sus ojos puestos en Uchiha Shisui Pero esto también estaba dentro de los planes y discusiones de las dos personas Danzo acordó cooperar con sus acciones de esta mañana, para que Uchiha Shisui quede expuesto en esta acción, que era el objetivo final Cuando ya apareció el poder de Susanoo, mostrando una vez más el poder de Uchiha Todas las familias de Konoha serán unilaterales y temerán el poder de Uchiha Cuando llegue el momento, será mucho más fácil lidiar con estos Uchiha Capítulo 61 Naruto hombre macho rosa Los hechos han demostrado que la estrategia de Uzumaki Naruto era correcta Mediante una planificación adecuada, se expulsa la verdadera forma del monstruo También expuso el verdadero poder de Uchiha Entonces, déjame ver el poder del caleidoscopio La repentina aparición del Susanoo verde esmeralda provocó una ola de exclamaciones Sin embargo, en comparación con el gigante que mide más de 20 metros de altura frente a él La costilla Susan de Uchiha Shisui en la primera etapa es un poco menos impresionante El enorme demonio con forma de dragón le recordó a Shisui la rebelión de las nueve colas Así fue como el enorme Kyuubi causó estragos en la aldea en ese momento Pero esta vez, al clan Uchiha nunca se le permitirá quedarse de brazos cruzados Shisui, que estaba personalmente en el campo de batalla, activó inmediatamente la segunda etapa de Susanoo Las costillas de color verde esmeralda y las garras esqueléticas que solo se envolvían a sí mismas Ardían con feroces llamas de chakra El chakra verde esmeralda se elevó hacia el cielo, formando un semigigante esquelético del mismo color Eso es, Susanoo Naruto aterrizó en el suelo y miró fijamente el manje Kyuye Power que se había convertido en realidad frente a él Al momento siguiente, Shisui, que estaba entre ellos, controló a Susana y luchó con el monstruo frente a él ¡Bum, bum, bum! La colisión de enormes masas provocó un fuerte ruido Los ninjas comunes simplemente no pueden participar en tal batalla Solo podían caer muy lejos y apoyar a Shisui desde la distancia La antigua casa del Santaime Okage se derrumbó rápidamente bajo los ataques posteriores de varios hechizos detonantes Kunai y ninjutsu E incluso las paredes se cayeron El bombardeo de varios ninjutsu hizo que el cuerpo del monstruo temblara hasta cierto punto En pocas palabras, es como un perro grande con pelo largo al viento Una vez que las consecuencias se han disipado, el cuerpo en llamas del demonio sigue en pie Eso, no funciona Muchos de los guardias presentes eran supervivientes de la rebelión de las nueve colas La escena que tenían ante ellos les recordó la misma desesperación de esa noche Beber En ese momento, Uchiha Shisui estalló en voz alta El gigante medio esqueleto se transformó en una espada de su mano y cortó al monstruo de un solo golpe Reír El monstruo fue cortado por la mitad Justo como sucedió en la película, el samurái con excelentes habilidades con la espada se teletransportó y pasó junto al enemigo, y luego el enemigo fue cortado por la mitad Sin embargo, no había sangre en la sección transversal del monstruo Ni siquiera la parte superior del cuerpo se resbaló El cuerpo parecido al humo parecía estar hecho de humo real ¿Puede un cuchillo, matar una nube de humo? La respuesta es no Odioso Uchiha Shisui apretó los dientes y se dio cuenta de que no se podía matar al enemigo con fuerza bruta No es de extrañar que, durante mil años, fueran necesarios los sacrificios de sucesivas brujas para sellar a este monstruo Entonces la pregunta es, ¿dónde está Miko-sama ahora? Tía la bruja, por favor contribuye con tu fuerza En un lugar relativamente seguro Naruto y la Miko estaban juntos Las manos de la Miko han recuperado su libertad, pero bajo la túnica divina y encima del kimono de casa, todavía lleva la ropa nueva tejida con cuerda roja por el propio Naruto La bruja de ojos tristes miró a los monstruos que arrasaban en la distancia y supo que su marido estaba desesperado Después de ser arrebatado de su cuerpo por monstruos, su destino debe ser la muerte Entonces, ah, la Miko empezó a realizar acciones extrañas De hecho, es un sello exclusivo de las brujas, que es el proceso de lanzar hechizos Mientras brilla la luz violeta, ella decide sacrificarse y sellar a los monstruos Sin embargo, al momento siguiente, Naruto tiró de una esquina del vestido rojo Oye tilde La Miko que estaba lanzando un hechizo fue inmediatamente interrumpida y una expresión extraña apareció en su noble rostro Es como la debilidad de una persona que se está ahogando, y como si estuviera soportando, algo de dolor Tía bruja, quiero decir, dame tu poder, y luego, déjame, Uzumaki Naruto, confiar en mi inteligencia para matar a los monstruos Para derrotar a los monstruos, hay más de una forma de sellarlos Usando el poder de una Miko, combinado con el poder de un poderoso ninja, para asestar un solo golpe con atributos mixtos, puedes destruir con éxito a los monstruos Esto es un poco como, la magia inmortal puede atacar el Jade que busca el Tao y tener un efecto en la defensa de la potencia del nivel de los 6 caminos Ataque especial, ruptura de armadura, ruptura de defensa, lo que sea No existe una técnica invencible ni un enemigo invencible Incluso la vida tiene sus debilidades O tilde, lo entiendo, la luz rosada que floreció una vez más en el cuerpo de la Miko fue transmitida a Naruto Naruto, por otro lado, activó inmediatamente su ropa de bestia con cola y 3 colas salieron disparadas desde atrás El chakra del 9 colas, que originalmente era naranja, ahora comienza a teñirse de rosa ¿Quién no es un Mao Zohu? Naruto sacudió la cabeza y dijo Con la ayuda de este poder machista rosado, saltó alto hacia el monstruo en el centro de la destrucción Shisui, que estaba en pleno apogeo peleando con el monstruo, de repente vio una figura volando hacia él e inconscientemente miró la figura que emitía un deslumbrante poder machista Es, Uzumaki Naruto Bajo la observación de Sharingan, la naturaleza del chakra es completamente diferente a la anterior Algún tipo de poder divino, entrelazado con el poder maligno de las 9 colas Entonces El chakra mixto de dioses y males se estrelló directamente contra el cuerpo del monstruo durante el fuerte impacto de Naruto Auge Fue como un trueno en el suelo y como un martillo gigante golpeando la tierra Naruto no tenía ningún truco, solo un enfoque muy imprudente, pero logró resultados sorprendentes Oh, el monstruo relinchó y rugió de dolor Este poder, Miko, el cuerpo del monstruo fue repentinamente golpeado hacia un lado y ya no estaba tan recto como antes Se dobló hacia un lado y estaba a punto de contraatacar Naruto ya estaba haciendo un escándalo dentro Usando sus manos y pies juntos, sus tres colas bailaron y apuñalaron salvajemente Pronto, mataron al monstruo desde la cintura hasta la cabeza Por donde pasa, se revelan innumerables luces rosas Bueno, eso es imposible En medio del increíble rugido del monstruo, estalló con una gran cantidad de luz rosa y parecía estar a punto de desaparecer en cenizas Nada es imposible Los tiempos han cambiado, gran gusano Naruto finalmente salió de su cabeza y saltó hacia el cielo Oh oh oh, todos los presentes levantaron la vista y miraron la figura arrogante y poderosa de Naruto Y no pudieron evitar sentirse conmocionados Auge Como la disipación de las nubes Como la evaporación del rocío de la mañana En el rugido involuntario, el monstruo desapareció en cenizas, hasta que Naruto cayó del cielo Todos siguen con expresiones de asombro, capítulo 62 Yo, Naruto Uzumaki, he llegado a este punto gracias a mis propios esfuerzos Media hora después, Sarutobi Hiruzen miró las ruinas frente a él con una expresión algo horrorizada Al parecer no tuvo en cuenta las fechorías del Daimyo El demonio está muerto Entre ellos, Shishui, Naruto y su Alteza Miko fueron los que más contribuyeron Y el problema es, el Daimyo está muerto Evaporado en un sentido físico Aunque el Daimyo murió debido a la invasión de demonios Después de todo murió en Eden Leaz Village Esto fácilmente podría convertirse en un punto para que otros países ataquen Konoha El Daimyo ha desaparecido, sin embargo, las palabras de Danzo inmediatamente rompieron la situación Ginger todavía es vieja y atractiva, y Danzo sigue siendo la peor persona Danzo declaró directamente que el Daimyo del país demonio estaba desaparecido, muerto ¿Quién murió? ¿Alguien murió en alguna parte? Sarutobi Hiruzen quedó estupefacto por los métodos de manejo de Danzo Al ver a Hiruzen actuar como un buen tipo, Danzo no pudo evitar pensar en Uzumaki Naruto También el mismo ingenuo El problema es que Naruto Uzumaki puede parecer ingenuo, pero está lleno de malas cualidades Entonces, ¿podría ser que Sarutobi Hiruzen haya estado fingiendo ser estúpido durante la mayor parte de su vida? Tan pronto como le vino a la mente el pensamiento, Danzo lo reprimió Habiendo estado con Sarutobi Hiruzen la mayor parte de su vida, sabía muy bien qué tipo de personaje era su antiguo compañero de clase Es simplemente cobardía, cobardía, cobardía Es tan cobarde que, quiere ser el loto blanco, así que deja que otros carguen con la culpa Mientras yo, Sarutobi Hiruzen, no haga cosas malas, entonces seré una buena persona Danzo calumnió a su antiguo compañero de clase, sabiendo muy bien estas cosas Sarutobi Hiruzen no es ni una diezmilésima parte tan malo como ese chico Uzumaki Naruto En resumen, los demonios fueron eliminados por Fisui Es un placer felicitarlos, Danzo comenzó a resumir su discurso Inataizashi, Uchiha Fugaku, Ataque Kakashi y todos estos maestros están reunidos aquí en este momento Cuando sucede algo tan importante en el pueblo, tienes que dejar tu trabajo y venir a echar un vistazo A menos que esté dando a luz a un niño Según la descripción de Danzo, todos conocieron la historia completa El Daimyo del reino de los demonios llegó esperando una oportunidad para destruir Queriendo causar disturbios aquí en Konoha Como resultado, su Alteza Lameko, quien fue asesinada por Daiei Unió fuerzas con Shisui y Naruto para derrotar a los demonios En cuanto al propio Daimyo, desapareció, huyó, pero no muerto, en absoluto Punto 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 Todos asintieron levemente, pero estaban muy confundidos El duende está muerto, la noticia es sorprendente Pero, ¿qué pasaría si Shisui lo matara? Si Shisui no hubiera arrastrado al demonio y herido gravemente su cuerpo muchas veces ¿Cómo podrían Lameko y Naruto haber tomado la decisión? Las comisuras de la boca de Danzo se curvaron, revelando una sonrisa fría y aterradora Los espectadores asintieron Después de todo, muchos de ellos habían sido testigos del gran poder de Shisui Uchiha Fugaku tuvo un leve destello de incertidumbre en su corazón, pero no podía adivinar lo que estaba pensando Danzo Pero en resumen, Shisui mostró un gran poder en esta operación protectora, e incluso utilizó su sanoro Yo, Uchiha, definitivamente seguiré haciéndome famoso El clan que expanda su influencia ocupará una posición más alta Es hora de lanzar un ataque contra la alta dirección de Konoha Uchiha Fugaku decidió celebrar una reunión secreta esta noche después de regresar para discutir la toma del poder con los miembros de su clan El lado de Naruto Una vez más protegió la aldea y una vez más fue conocido por los ninjas de clase alta Después de ser bautizado por tantos acontecimientos, el nombre de Naruto y comenzó a brillar entre los niveles superiores En silencio, algunas cosas están cambiando gradualmente Sobre la reputación de Naruto La opinión pública, está empezando a cambiar Un buen cambio de dirección El hijo de Yondaime es un joven extremadamente destacado Las perspectivas de futuro seguramente serán ilimitadas Todos estaban haciendo pequeños planes, preparándose para acercarse e incluso aceptar a Naruto Las actitudes de la gente del nivel superior afectarán inevitablemente al nivel medio y luego al nivel inferior Los mejores días de Naruto, están llegando Todo esto lo logro gracias a mis propios esfuerzos Naruto estaba muy satisfecho con su reputación que aumentaba gradualmente Kyuubi Es demasiado extremo, Kyuubi La reputación de la aldea que ganó Naruto le dio a Danzo algunas ideas Sin embargo, cree que esto es solo la reputación del hijo de Yondaime, regresando al área normal donde debería estar La máxima prioridad es deshacerse de Uchiha Shisui primero A juzgar por el hecho de que todo el mundo siente curiosidad por Magekyo y Susanoo de Uchiha Shisui Su plan conjunto con el mocoso Uzumaki Naruto ha tenido éxito El Uchiha, cada vez más hinchado, pronto seguirá estando en el lado opuesto de todos A medida que sus ambiciones crezcan, eventualmente tomarán solos el camino de la muerte El próximo paso probablemente sea obligar al palacio a tomar el poder Danzo miró a Uchiha Fugaku por el rabillo del ojo y pensó para sí mismo Y para entonces, será el día en que Uchiha Shisui muera y el día en que el clan Uchiha sea destruido Naruto, en este incidente, te desempeñaste muy bien Sarutobi Hiruzen comenzó a elogiar a Naruto en persona Naruto asintió seriamente Abuelo Okage, puedo ir también a la escuela ninja La última vez que vino Sako, habló sobre la escuela ninja La próxima ronda de reclutamiento comenzará dentro de un tiempo Cuando llegue el momento, Sako ingresará a la escuela ninja Naturalmente, tampoco me lo puedo perder Escuché que Naruto quería ir a la escuela y quería transformarse de un niño analfabeto de la calle En un estudiante de primaria que ama Konoha Por supuesto, Sarutobi Hiruzen estaba muy conmovido Pensó Naruto, el niño, pasó muy rápido por la etapa rebelde y quería ir a la escuela Tan gratificante y mi hijo menor asma y ya es adulto, pero aún está en la etapa rebelde La gente se compara con la gente, viendo la conversación entre Sandaime Okage y Naruto Las bondadosas personas presentes asintieron en secreto y decidieron conquistar y acercarse a Naruto Después de todo, a juzgar por el talento de Naruto y la actitud de los superiores hacia él En el futuro, Naruto definitivamente se convertirá en Okage Escena dispersa Miko y Shion fueron acomodados apropiadamente Uchiha Fugaku llamó a Shisui y le preguntó sobre el manje Kyo Sharingan Al ver que el primero no parecía sorprendido en absoluto, esta vez fue el turno de Shisui de sorprenderse Tío Fugaku, tú también, en privado, Uchiha Shisui lo llama así Después de todo, él y Tachi eran profesores y amigos Un, Uchiha Fugaku asintió con cautela y admitió que él también tenía el manje Kyo Sharingan Pero ese no es el punto ¿No es un poco extraña tu actitud hacia el hijo de Naruto, eh? ¿No es él, el zorro demonio de nueve colas? Equivocado Ese niño, es el hijo de la cuarta generación de Okage Uchiha Fugaku dijo la verdad que muchos adultos saben Shisui, estás confundido En realidad, el joven ni siquiera conocía esta información Él todavía es un Hounin Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre La expresión de Shisui de repente cambió salvajemente Capítulo 63 Personas intersexuales del colectivo Uchiha El hecho de que fuera como un trueno sorprendió a Shisui De repente hubo una mancha frente a sus ojos y el mundo empezó a girar Equivocado, ha estado mal todo el tiempo Originalmente, pensó que Uzumaki Naruto era un zorro demonio Por lo que se mantuvo alejado de él ¿Nunca pensaste que en realidad era el hijo de la cuarta generación del Okage? La verdad de todo surgió rápidamente Finalmente se resolvieron todo tipo de cosas raras Uzumaki Naruto es el hijo del cuarto Okage Durante la rebelión del nueve colas El cuarto Okage y Lady Okage se sacrificaron y trabajaron juntos para sellar el nueve colas Y sellarlo en sus hijos En algún momento, los rumores sobre un niño zorro demonio comenzaron a extenderse en la aldea Como si apareciera de repente, Danzo, Danzo debe haberlo hecho Shisui, que desconfiaba de Danzo, adivinó de inmediato la naturaleza del asunto Todos fueron engañados por Danzo Cayendo en el truco de Danzo Enajenando así a Naruto Porque esto dañará la reputación del hijo del Okage de cuarta generación Lo perturbará mentalmente y nunca reencarnará Ver el rostro de Shisui cambiar violentamente y sudar profusamente Fugaku frunció el ceño ¿Qué pasa? ¿El calidoscopio consumió demasiado? Grande, probablemente, Shisui se secó la frente con la manga Afortunadamente, no es demasiado tarde para hacer las paces Mientras me lleve bien con Naruto en este momento Sin embargo, Shisui, que había tomado una decisión No sabía que su final, ya estaba determinado de antemano El incidente de los espías y el caos finalmente llegó a su fin Después de intensas actividades diplomáticas Konoha anunció al mundo exterior que el Daimyo del país de los demonios Había desaparecido y que los monstruos habían desaparecido Los países no conocían la historia interna del asunto Por lo que enviaron espías a Konoha uno tras otro Con la intención de descubrirlo Y el día en que se completó el santuario de la diosa bruja Los niveles superiores de Konoha, encabezados por el ocaje Participaron colectivamente en la ceremonia de colocación y finalización de los cimientos La nueva sala es extremadamente grandiosa Con Konoha ganando el poder del amico La fuerza de la aldea ha crecido aún más Todo es próspero y la aldea que ha experimentado la guerra de las tres Y la rebelión de las nueve colas está recuperando lentamente su vitalidad Noche La residencia del clan Uchiha, el santuario Nanga Comenzó el segundo plan revisado para tomar el poder El clan Uchiha, después de experimentar el incidente de los esprites Ahora está en su apogeo, pero aún deben ser cautelosos El plan inicial era acusar a los dos mayores, Koharu Koharu y Mitomonen al mismo tiempo Pero esto inevitablemente despertará las sospechas de los altos mandos de Konoha Entonces, primero deberíamos intentar obligar a Shiaochun a retirarse Es decir, entre los cuatro altos funcionarios, él es el más débil y tiene el peor temperamento Luego, reemplácelo lentamente, así es como se ve el plan revisado Después de que Uchiha Fugaku terminó de hablar, los rostros de los miembros de la tribu sentados debajo se pusieron rojos y todos emitieron sonidos de alegría Itachi, Itachi De repente, Yashiro gritó la voz de Itachi Itachi se levantó lentamente del suelo Itachi, desde que te uniste a Andu, no has proporcionado ninguna información útil a los miembros del clan Ante el interrogatorio de Yashiro, Itachi solo pudo permanecer en silencio ¿Qué podría decir? ¿Konoa monitorea a Uchiha las 24 horas del día? Niño, ¿no tienes idea de la lealtad al pueblo? Yashiro comenzó a culpar a Itachi por no ser lo suficientemente concienzudo Nosotros, los Uchiha, solo podemos servir mejor a la aldea si sabemos más sobre ella ¿No lo entiendes? No sé cuándo El lenguaje obstinado e imprudente de enfrentar el levantamiento revolucionario se ha convertido en el yin y el yang de hoy Mirando el rostro de un miembro del clan Zam La expresión de casi todos es retorcida, retorcida y siniestra Ni siquiera puedo hablar correctamente Frente a la charla negra de Yashiro, parecía ser leal a la aldea, pero en realidad fue Uchiha quien tomó el poder El disgusto en el corazón de Itachi se hizo más profundo La información de Anbu no puede ser revelada a personas no relacionadas La respuesta de Itachi estuvo llena de una cierta sensación de impotencia ¿Qué? El departamento de policía de Uchiha es un departamento de agentes del orden creado por el gran Okage Senjuto Birama de segunda generación para beneficiar a la aldea ¿Cómo puede ser irrelevante? El yin y el yang de Yashiro han alcanzado otro nivel Ahora incluso los Okage anteriores están empezando a convertirse en yin y yang Esto fue un gran insulto para Itachi Porque insultar al Okage es insultar la voluntad de fuego Pero no pudo encontrar una razón para refutar Ni siquiera podía controlar a Yashiro No pudo evitar apretar los puños y sus nudillos empezaron a crujir Itachi, Shisui a un lado parecía muy preocupado Veo, Uchiha yashiro de repente miró hacia abajo Tu niño no tiene voluntad de fuego ¿Cómo puedes pensar como un Okage a la edad de 7 años? Okage-sama realmente te juzgó mal Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Estas palabras inmediatamente hicieron que la sangre de Itachi se subiera a su cabeza En una frase, Yashiro rompió la defensa de Itachi Está bien, Yashiro, por favor deja de decir algunas palabras Puede que Itachi esté demasiado cansado por la misión Uchiha Fugaku tenía una cara seria Pero no tenía la misma actitud Jin y Yan que sus compañeros de clan Sin embargo, su lucha real por el poder no es diferente de la de los miembros de su clan Esto hizo que Itachi se sintiera desesperado Entonces, la implementación del plan, se realizará el próximo mes Decidió Uchiha Fugaku Atacarán en la ceremonia de fundación de la aldea el próximo mes Mientras todos celebraban, cuestionaron la capacidad de Xiaochun para dormir en persona Y para entonces, todos los puntos negros acumulados en el pasado quedarán expuestos Lo que provocará que Kohau quede arruinado, e incluso abdicará En ese momento, Uchiha podrá obtener un puesto de alto nivel y obtener derechos reales Luego acusa a Mito Monomaniac, Danzo, e incluso al Sandaime Okage Poco después, la oficina de locaje a altas horas de la noche Danzo e Iruzen Sarutobi todavía estaban teniendo una larga conversación El clan Uchiha ha decidido tomar el poder el día del festival el próximo mes Acabo de recibir la información exacta sobre el golpe de Uchiha de los subordinados que acechan en Uchiha Debo decir que estuvo bien usar esa pieza de ajedrez Si no la hubieran llamado a Konoha, ¿cómo podría haber conocido cada movimiento de Uchiha? Sí, Sarutobi y Iruzen se preocupó de inmediato, pero pensó en el lado positivo El clan Uchiha es parte de la fundación de la aldea y, de hecho, están calificados para obtener puestos de alto nivel Iruzen, en verdad eres un viejo tonto Mirando a los viejos compañeros que defendían a Uchiha en ese momento Danzo no pudo evitar pensar en La escena en la que Sarutobi y Iruzen personalmente llevó a la gente a cazar a Orochimaru y finalmente lo dejó ir Para decirlo amablemente, es de buen corazón, pero para decirlo mal, es covadía Tal como defendió Iruzen Sarutobi al final de la Tercera Guerra Mundial Ignoró los intereses de sus aliados y tomó la decisión de no pedir compensación a Iwagakure Shiaochun y Ian aún no saben sobre esto, Danzo dijo Si les digo, ¿crees que estarán de acuerdo contigo? Capítulo 64 Juan, qué hermoso El niño se movió Se acerca el día del cambio político en Uchiha, es el día del festival el próximo mes Itachi estaba pensando en estas preguntas en su mente y Shisui lo persiguió La luna llena cuelga en el cielo Después de la reunión, todos regresaron Itachi, vayamos a un lugar familiar para hablar Shisui también se dio cuenta de la gravedad del problema y decidió tener una buena charla con Itachi El llamado lugar familiar se refiere naturalmente a un acantilado secreto junto al río Nanga Esa era una posición que sólo él y Shisui conocían Bueno, está bien Itachi asintió y con una mirada involuntaria, vio la salida de Juan, quien también llegó a la reunión Bajo la noche Juan, que tiene el pelo largo y negro que le llega hasta la cintura, parece un elfo por la noche Caminaba con paso ligero y exudaba un encanto asombroso en sus movimientos Esa aura embriagadora Itachi no sabía cómo describirla Sólo sentía que el cuerpo de Juan había cambiado cada vez más estos días Ella era sólo una hermosa chica común y corriente, pero ahora y tiene un tono misterioso, incluso indiferente También más, femenino Exuda una atmósfera juvenil, llena de fragancia femenina Izumi, que notó la mirada de Itachi, giró lentamente la cabeza Ella todavía está caminando Pero sólo esta mirada de reojo hizo que el corazón de Itachi latiera cada vez más rápido ¿Qué clase de mirada es esa? Itachi juró que nunca había visto a Juan mostrar esa expresión Esa cara de semilla de melón se volvió extremadamente fría Hay algo inorgánico en los ojos negros Izumi es completamente inexpresiva, oscura y fría Esa mirada hizo que Itachi fuera incapaz de apartar la mirada otra vez Incluso sintió vagamente que tenía la boca seca y su cuerpo se calentaba ¿Qué está sucediendo? Itachi no entendió No sabía qué le pasaba ¿Por qué ni siquiera puedo controlar mi cuerpo? Itachi, Itachi Shisui, que estaba hablando con Itachi, notó que su amigo estaba distraído Lo siento, Shisui, Itachi inmediatamente miró hacia otro lado La mente todavía está a tope Shisui estaba naturalmente consciente de la distracción de Itachi en ese momento Giró la cabeza y miró a Juan En ese momento, sólo quedaba la espalda de Juan, por lo que Shisui no vio su mejilla Jeje, muestra una sonrisa amable Shisui extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Itachi Tú, niño, también has crecido ¿Qué quieres decir? Murmuró Itachi Es decir, finalmente conoces el encanto de las chicas Los ojos de Shisui eran bastante burlones ¿Y tú, Shisui? Preguntó Itachi ¿Shisui no tiene una chica favorita? Bien, Shisui se tocó la barbilla y continuó caminando con Itachi Los dos se alejaron gradualmente de la sede del clan Uchiha y se dirigieron hacia el río Nanga Los rostros de muchas mujeres que había conocido y con las que había interactuado en su vida pasaron por su mente Pero, ¿cómo decirlo? No estoy de humor para hablar de mi novia hasta que se resuelva el gran asunto Itachi estaba un poco abrumado por la repentina depresión de su amigo Sí Shisui ha estado trabajando duro por la reputación y el futuro de su clan Por tanto, hubo una presión tremenda Pero su padre y otros no podían entender a Shisui ni siquiera los resultados de sus propios esfuerzos ¿El clan Uchiha, realmente tiene futuro? Itachi no pudo evitar pensar en la conversación con el hombre enmascarado y Uchiha Madara El mes que viene, cuando mi padre y los demás se preparen para atacar en el festival, será su muerte Así que debo impedir que mi padre y los demás ejecuten una idea tan estúpida Diez minutos después, los dos estaban en el acantilado El turbulento caudal del río Nanga es muy violento Incluso si eres un ninja, definitivamente no sobrevivirás si saltas y ni siquiera podrás encontrar el cuerpo En realidad, también me uní a Ambu, Shisui de repente volvió a hablar, sorprendiendo a Itachi Obviamente, ninguno de los miembros del clan sabía sobre esto En secreto, me uní a Lorokage-sama Ya no realizo tareas ordinarias, sino que trabajo duro por la paz del clan Shisui bajó la cabeza y miró el río frente a él Obtuve la autoridad para investigar el clan y Lorokage confía en mí, ¿por qué? Itachi sintió que no era ningún problema para Lorokage confiar en Shisui Después de todo, Shisui era el Uchiha más popular del pueblo La razón por la que nunca se unió a la policía es también el fuerte atractivo de otros ninjas de Konoha A todos les encantaba ir a misiones con Shisui Pero aún así, pensar que Shisui puede salvar a Uchiha solo es demasiado Debido a mis habilidades visuales, los ojos de Shisui cambiaron, formando una mirada de caleidoscopio El tío Fugaku me lo ha preguntado antes De hecho, tu padre también tiene el manje Kim Sharingan, Itachi ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Itachi, quien originalmente pensó que sería fácil tratar con su padre De repente se dio cuenta de que si se enfrentaba a su padre, definitivamente sería una batalla feroz Aunque actualmente solo tiene dos ojos Magatama Sharingan Pero no debería ser ningún problema luchar contra el padre de San Magatama Itachi pensó así, pero aprendió un hecho impactante y poderoso de la boca de Shisui Si ese es el caso, no hay manera de que pueda vencer a su padre Gulu, Itachi tragó y abrió la boca, sin saber qué decir El tío Fugaku espera poder ayudar a Uchiha a completar la transformación El tono de Shisui se volvió solitario y bajo Después de todo, su título como Ninja Ilusión Número 1 sigue siendo bastante un farol Incluso el Hinchu Uriki de dos colas puede ser obligado a retroceder Por lo que sería muy fácil controlar al Elder Koharu, quien se ha trasladado a su dormitorio Entonces, estoy seguro Si obligarla a concebir falla, simplemente usa un caleidoscopio para controlarla y hacer que Shiaochun abdique Pero no le dije a tu padre mis verdaderas habilidades visuales Shisui señaló sus ojos y sonrió Otros dioses, dijo un término lleno de significado misterioso Poder modificar la voluntad de los demás, por la explicación de Shisui Itachi supo cuán poderosa era esta técnica ocular Otros dioses Luz es un truco cegador que destruye los espíritus de otras personas Esto es lo que Shisui le dijo a su padre Sin embargo, la verdadera carta de triunfo de Shisui es el Genjutsu Otros dioses que puede cambiar el pensamiento de otras personas Entonces, antes de que llegue la ceremonia conmemorativa el próximo mes Durante la última reunión, usaré otros dioses para modificar el pensamiento de tu padre Cuando Shisui dijo esto, de repente recordó algo Por cierto, Itachi, es hora de que cambies tu actitud hacia Uzumaki Naruto ¿Eh? ¿Por qué mencionaste a Uzumaki Naruto? Cometí un error de juicio antes Ese niño, es en realidad el hijo del cuarto okage Exclamación de cierre Itachi estaba extremadamente sorprendido por esta información Entonces Shisui sonrió y le dio una palmada en el hombro a Itachi Puedes dejar que tu hermana Zuozi interactúe con él, capítulo 65 Izumi Naruto debe ser salvado Tarde en la noche Todo estaba en silencio La esbelta figura de Uchiha Izumi voló a través de la noche Después de realizar con precisión un ataque de ilusión De caleidoscopio contra el hombre de herramientas Suzuki Yuyan Localizó el curso de acción de Naruto Descubría dónde iba Naruto esta noche, orfanato ¿Por qué Naruto fue al orfanato? Porque la mujer llamada Nona y Yu le mintió Shiyano lo dijo Uchiha Izumi pronto llegó al lugar donde fue criado en medio de la noche Los niños naturalmente se quedaron dormidos y el orfanato quedó en silencio Sin embargo, en una de las habitaciones todavía había una luz tenue Naruto, está justo ahí Al encender el resorte del caleidoscopio Se podían ver claramente tres corrientes de chakra ardiendo Uno pertenece a Naruto y el otro pertenece a Uzuki Shiyan Hay otro, naturalmente pertenece a Yakushi Nonou Se coló entre las sombras y pronto escuchó la conversación entre los dos Oye, Dean, ¿por qué me mentiste? Naruto cuestionó a Nonoyu con voz débil Te he estado esperando durante mucho tiempo y acabaste regresar ¿A quién le mentiste cuando regresaste tan tarde? Punto 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 Juan escuchó todo esto en silencio De hecho, al abrir la mente de Uzuki Yugao Aprendió mucho sobre Naruto Además del incidente del Sprite hace unos días Lo que Naruto le hizo al amigo hizo que Juan viera todo con claridad Ambukuno y Chizuki Yugao, sirvienta Yuga, la Miko, esta mujer llamada Nonou E incluso Inata Azuki, la matriarca del clan Yuga Y han sido más o menos asesinadas por Naruto Están a punto de ser asesinadas y ya han sido asesinadas por Naruto Por supuesto, no fue culpa de Naruto Porque el Kyuubi que acecha dentro de él es extremadamente poderoso La última vez, pensé erróneamente que lo había matado Pero en el incidente con el duende, me di cuenta de que 9 colas estaba vivo nuevamente Esto enfureció mucho a Izumi Uchiha Esta noche, bien podría ser el mejor momento para ver si Kyuubi realmente no está muerto Date prisa, instó Uchiha Izumi en su corazón con un rostro sombrío y enegrecido Naruto, ten la próxima Z La monja física, Nonou, parece triste y sus ojos están llenos de disculpas Sinceramente no quiero engañarte, así es como la gente mala lo explica Dean, he escuchado este tipo de cosas demasiadas veces Naruto bajó la cabeza para que Nonou no pudiera ver claramente la expresión de Naruto Teniendo en cuenta que Naruto ha experimentado tantos incidentes y sobrevivido a manos de los malos uno tras otro Nonou sabía que debía haber experimentado ser engañado y hechizado muchas veces Dean, tú, traicionaste mi confianza Naruto de repente levantó la cabeza, la expresión de ira y tristeza en su rostro era muy obvia Contéstame, Dean, ¿a quién le mentiste otra vez? Punto 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 Nonou sacudió la cabeza, sin atreverse a mirar a Naruto a los ojos Bajo la presión gradual de Naruto, ella se retiró lentamente y finalmente, auge Apoyando su espalda contra la pared, estaba amortiguada por la curva de la espalda en forma de S y la masa grasa Nonou, que no tenía retirada, parecía miserable cuando se enfrentaba al agresivo Naruto En este tirón constante Nonou finalmente dijo O tilde, yo, acabo de ir a la casa de Uchiha, Uchiha Naruto entrecerró los ojos e inmediatamente lo notó Uchiha Shisui estaba a punto de eructar La noche de la aniquilación del clan Uchiha es inminente Antes de eso, llegó el momento de que él y Danzo compitieran Como subordinado de Danzo, Nonou, naturalmente, conoce innumerables mensajes de inteligencia Tal vez, haya un gran avance por parte de Uchiha Mirándolo ahora, es verdad Elaborar, el tono repentinamente frío de Naruto confundió un poco a Nonou, pero en esta situación, no tenía demasiadas dudas Aunque hay una gran diferencia de altura entre ambos Pero Nonou sintió que él era el que estaba siendo menospreciado Y, pronto, Nonou contó de forma intermitente lo que le pasó Resultó que después de llevar a Naruto al lado de Danzo, le asignaron una nueva misión Eso es, colarse en el Uchiha Las personas con raíces llevan muchos años esperando la oportunidad Se seleccionó un ninja Uchiha llamado Uchiha Kaara Uchiha Kaori era homogéneo No tiene una opinión independiente Calificaciones mediocres y no ha abierto el ojo sharingan No tiene padre ni madre y es soltero Estoy en el departamento de policía todos los días Siendo responsable de vigilar la puerta de suministros cercana Todas estas condiciones lo convirtieron en el objetivo de ser reemplazado En la casa de Ewan La gente de Gen asesinó a Uchiha Kaara Limpió las huellas y lo reemplazó con Nonou El problema es Uchiha Kaara es un hombre Nonou es una mujer La diferencia de tamaño entre ambos es enorme ¿Cómo se disfrazó? El arte de eliminar, eliminar las expresiones faciales Nonou dijo el método de disfraz con una expresión triste en su rostro Un. Naruto notó el elemento y su rostro inmediatamente se puso serio El arte de borrar las expresiones faciales es una técnica inventada por Orochimaru Arranca viva la cara de una persona y luego usa magia para convertirla en tu propia cara De pies a cabeza, puedes disfrazarlo Para detalles específicos, verá la escena en la obra original donde Orochimaru posee a cierta mujer Y la escena donde Genjou Maru revela su verdadera apariencia Cubriéndolo con una capa de piel y pintándolo Podrás disfrazarte perfectamente de tú mismo Eso es todo, y cada ninja Uchiha participará en la reunión de Uchiha para conocer el plan del clan Uchiha Para tomar el poder Entonces Nonou utilizó un método de espionaje para penetrar en Uchiha Danzo estuvo pendiente de los movimientos de Uchiha en todo momento Los Uchiha, cuya fuerza y poder se habían expandido No sabían que Danzo los estaba vigilando de cerca Toda la alta dirección de Konoha conocía cada movimiento de Uchiha Sigue hablando, presionó Naruto Sin embargo, Nonou no tenía la intención de que Naruto conociera la oscuridad de la aldea Al ver a Nonou vacilar, Naruto frunció levemente el ceño Al momento siguiente, Naruto extendió su mano y agarró a Nonou con fuerza Luego pellizcó la armadura frontal de la parte superior del cuerpo que llevaba Nonou, que tenía un lado de su armadura pellizcado, de repente dejó escapar un grito estridente Quebrar Se tapó la boca para evitar que le saliera la voz Porque todos en el orfanato definitivamente serán despertados Debido a la garra de Naruto, Nonou perdió el equilibrio y cayó sobre el sofá cercano Guau tilde Nonou se tapó la boca y todavía gritó porque Naruto todavía sostenía su armadura con fuerza Entonces, Nonou vio el rostro frío de Naruto Decir, instó Naruto Y a ese momento, Nonou no sabía cuánta influencia tenía sobre este niño La razón por la que este niño se volvió así es por su propia culpa Nonou, quien erróneamente pensó que el enagrecimiento de Naruto se debía a él mismo Comenzó a orar por el perdón de Dios en su corazón Y aquí pasó todo Todos fueron vistos claramente por Izumi Quien tenía los ojos muy abiertos y una expresión aterradora Capítulo 66 Izumi quiere apuñalar a Naruto Gran crisis de vida Yo yo dije tilde Lágrimas frías cayeron de sus mejillas Al mirar a Naruto frente a él, Nonou, quien fue torturado por su propia conciencia Solo pudo decirle a Naruto toda la verdad Incluir, el clan Uchiha planea causar problemas en el festival del próximo mes Bufido Naruto resopló y luego soltó lentamente su pata derecha Nonou exhaló un suspiro de alivio Justo cuando pensaba que estaba a punto de poner fin a su terrible experiencia El monstruo que hizo que los ojos de Izumi Uchiha se agrandaran, apareció en el acto El susurro, acompañado por la resurrección de la bestia con cola, hizo que los ojos de Uchiha Izumi fueran aún más aterradores mientras observaba en la oscuridad Es como comer nueve colas Uchiha Izumi miró fijamente al horrible y aterrador monstruo resucitado Kyoubi, no está muerto, la aterradora bestia con cola compañera, debido a que Uchiha Izumi la lastimó antes, estalló en sangre En este momento, necesita urgentemente morder carne y sangre para nutrirse Entonces, bajo la mirada de Izumi, y los ojos de Nonou se abrieron con miedo e incredulidad La bestia con cola compañera salió de la jaula y mordió ferozmente la mejilla de Nonou Oye Nonaiyu Uf tilde Las sombras tiemblan Naruto miró fijamente el santo rostro de Nonou y comenzó a ser cruel y sin escrúpulos Después de una noche, la sombra se va Naruto exhaló un suspiro de alivio y se sintió renovado Naruto, quien finalmente resolvió el problema, salió de la habitación con arrogancia Nonou yacía en el sofá con ojos tristes, su rostro y cabello cubiertos de sangre que fluía de las heridas El desarrollo posterior de las cosas comenzó a exceder gradualmente la comprensión de Izumi Uchiha En los próximos días Naruto visitó sucesivamente al amigo, Nonou Y le pidió a Hinata Azuki que ingiera la esencia de la bestia con cola para comenzar el tercer tratamiento de Hinata Azuki Durante estos días Excepto que el golpe del clan Uchiha se acerca gradualmente Uchiha Izumi finalmente observó claramente los hábitos de Kyoubi En el momento adecuado decidió actuar Kyoubi, debe morir Uchiha Izumi, que murmuraba así, salió de la casa temprano en la mañana Antes de irse, le dijo a su madre, habrá invitados que vendrán hoy Deja que mamá espere en casa Kwan, camina despacio, Uchiha Azuki notó los cambios recientes en su hija y siempre tuvo un sentimiento indescriptible De vez en cuando mi hija se mira a sí misma con los ojos ¿Y sus ojos dan un poco de miedo? La casa de Naruto Hoy, Naruto planeaba elegir una de tres opciones Dar el pésame al amigo, hacer que Nonoyu se arrepienta o tratar a la madre de Hinata Por supuesto, esto debe estar relacionado con Ueyuki Shiyan y Hinata Natsu Uzuki Yugan experimentó el cuarto frenesí Después de volverse más fuerte, su fuerza fue aún más lejos Casi alcanzando el nivel de Hounin de élite Por parte de Hinata, ella era naturalmente responsable de ayudar en la ingesta de esencia de bestia con cola Y comprar materiales medicinales, así como de alimentar personalmente a la madre de Hinata con la medicina Mira el horario Pensando en el clan Uchiha Naruto dibujó un círculo en la tarjeta del calendario El día, se acerca, el siguiente momento Naruto, que notó algo extraño, escuchó el sonido de caer al suelo afuera de la puerta Plaz ¿Eh? Naruto se dio la vuelta, salió de la sala y abrió la puerta de entrada Luego vio a Uchiha Izumi que vino de visita y a Uzuki Yugao que cayó al suelo El rostro de Uchiha Izumi estaba inexpresivo y su expresión era fría El estado de enegrecimiento es muy evidente Se miró a sí misma con condescendencia, luego sonrió y dijo Buenos días, Naruto La oscura sonrisa hizo que Naruto se diera cuenta del peligro La historia sobre la decapitación del hermano Chen probablemente no sea falsa Valor Pero, soy el hijo del destino No hay nada que temer Después de calmarse, Naruto saludó Hermana Quantilde, buenos días Si no tienes nada que hacer hoy, ven a mi casa como invitado Uchiha Izumi tiene una hermosa sonrisa, pero cuanto más brillante es, más problemática se vuelve Y hay grandes problemas Mi madre también está en casa Madre, tiene muchas ganas de que llegue la visita de Naruto, Izumi Uchiha continuó ¿Su madre? El nombre Uchiha Azuki apareció en la cabeza de Naruto Pero nunca he visto a una persona real, solo la conozco por la memoria del viajero en el tiempo Ningún problema Naruto lo aceptó con gusto y pronto se fue de aquí con Uchiha Izumi Uctilde Shiyan cayó al suelo y tardó mucho en levantarse La residencia del clan Uchiha Los asentamientos étnicos actuales siguen siendo muy prósperos Como principal familia adinerada de Konoha, también es uno de los accionistas que fundaron la aldea La escala del rico clan Uchiha es innegable Incluso si fue exiliado a las afueras de Konoha El clan Uchiha todavía desarrolla muy bien este lugar Y cuando la espalda de Naruto apareció en la pantalla del monitor Las exclamaciones vinieron desde el distante edificio Ambu Demonio de nueve colas, Uzumaki Naruto ha ido a la sede del clan Uchiha Debido a que Naruto se ha vuelto cada vez más popular recientemente La mayoría de los ninjas de nivel superior han cambiado sus puntos de vista sobre Naruto Algunos de los que pueden unirse a Ambu son civiles Y la otra parte, son naturalmente ricos Los ninjas de sus familias estaban naturalmente extremadamente nerviosos Cuando vieron a Naruto entrar a la estación Uchiha Y cuando vieron a Naruto y Uchiha Izumi caminando juntos Todos miraron directamente a Itachi quien también estaba monitoreando la estación Uchiha Exclamación de cierre Exclamación de cierre Sin embargo, el impacto de Itachi fue mucho más profundo que el de los demás Izumi, caminando con Naruto Esta escena le recordó a Itachi a Sako Sako no escuchó sus instrucciones Y Izumi tampoco, Uzumaki Naruto Itachi estaba tan emocionado que su rostro se volvió muy espantoso y aterrador Pero llevaba una máscara, por lo que Kakashi y Tenzo no pudieron ver su expresión Aunque ya se sabía que Naruto era hijo de la cuarta generación de Lokage Itachi todavía creía que a su hermana e Izumi no se les debía permitir acercarse a él Si quieres decir por qué, intuición Inconscientemente, pensó que Uzumaki Naruto no era una buena persona La oscuridad de Uzumaki Naruto puede ser incluso mayor que la de Shimura Danzo Entonces, ¿por qué Izumi y Naruto caminan juntos y se dirigen hacia la sede del clan Uchiha? Este asunto debe ser reportado a Okage Sama y los demás inmediatamente Los miembros del equipo 6 de Anbu tomaron medidas Aquellos que deberían informar deberían informar Y aquellos que deberían informar a Danzo deberían informar El clan Uchiha, va a estar en un gran problema Debido a que el Hinchuriki de 9 colas fue presentado precipitadamente en la estación Uchiha ¿Quién sabe qué están planeando estos Uchiha? ¿Quieren controlar a Killobi? Capítulo 67 La mamá de Kwanmama a Izumi, quien trajo a Naruto a casa No le importaba lo que pensaran los demás Habiendo caído en un estado de oscuridad Solo quería castigar a Killobi y devolverle la bondad a Naruto Estos días, después de presenciar la influencia de la bestia con cola que lo acompañaba en Naruto Estaba aún más segura de que el Killobi debía ser eliminado por completo Entonces, en los próximos días, Naruto, o, Killobi, no podrá escapar de su castigo Mamá, he vuelto Uchiha Izumi abrió la puerta y entró Naruto, quien entró por primera vez a la casa de Uchiha Izumi Comenzó a mirar esta acogedora casa Hay verduras cultivadas por el propio Kwan en el patio También hay ropa para secar, un gran árbol, una mesa de piedra y un banco de piedra para descansar debajo del árbol Todo esto está lleno de la atmósfera de la vida de la gente corriente Teniendo en cuenta que la madre de Uchiha Izumi es una civil Uchiha común y corriente Este arreglo es muy fácil de entender Primavera Uchiha Azuki salió de la cocina Cuando vio que el invitado era Naruto, pareció confundida Entonces, el miedo brilló en sus ojos Como la mayoría de los civiles Uchiha, e incluso los residentes de Konoha, en la percepción de Uchiha Azuki, Naruto es un niño zorro demonio Esa es, la encarnación del zorro demonio de Nueve Colas Naruto, quien fue calumniado por los rumores de Danzo, es el miedo en los corazones de toda la gente común Especialmente, esa noche, presenciar la muerte de su marido a causa del Nueve Colas agravó las emociones en el corazón de Uchiha Azuki Mamá, te dejo el almuerzo Dijo Uchiha Izumi, mirando a Naruto Naruto, entremos Después de llevar a Naruto a la casa, Naruto volvió a mirar alrededor de la sala de estar La decoración es cálida y nada cara Entonces, Izumi llevó a Naruto a su tocador La habitación de la niña está llena de un olor dulce, limpio y hermoso El sencillo dormitorio le daba una sensación maravillosa Se quitó la chaqueta Uchiha que parecía una bata Exponiendo el revestimiento del resorte, revelando una hermosa figura Debajo de su hermoso cuello hay senos bien desarrollados El vestido sin mangas dejaba al descubierto sus hermosos brazos El forro está bordado con flores y es de color blanco, lo que le da un aspecto espectacular Tiene una figura esbelta y, debido a su profesión de niña, su proporción de grasa corporal se mantiene bien Con la bendición del temperamento negro, algunas chicas hermosas brillan con hermosos colores como gemas Todo lo que hace está lleno de atracción femenina Especialmente el lunar lagrimal debajo de sus ojos añade una fuerte sensación de tentación Se trata de una chica que, bajo su apariencia inocente, esconde un atractivo fatal que vuelve locos a los hombres Naruto, por favor siéntate Uchiha Izumi estiró sus delegados brazos, con guantes de satén oscuros y suaves en las palmas La curvatura de los diez dedos está completamente envuelta y delineada, mostrando una astringencia inexplicable Naruto se sentó inmediatamente, sin ver ningún problema Pronto, Izumi Uchiha comenzó a tener una breve charla familiar Parece perfectamente normal Si Naruto no supiera que ella encendió el caleidoscopio Mediodía A medida que aumenta la fragancia, el reloj señala las doce en punto Uchiha Azuki abrió la puerta e invitó a Naruto a cenar A juzgar por la expresión pálida de su rostro, era obvio que la llegada de Naruto le había causado grandes problemas En ese momento, Naruto miró más de cerca a la madre de Quan Tía Yeyue, lamento el problema y el trabajo duro Naruto sonrió y miró fijamente a la mujer que era equivalente a una versión ampliada de Izumi Esa es, la mamá mamá de Izumi Llevaba el pelo recogido para parecer mayor deliberadamente Sin embargo, la belleza natural del clan Uchiha le dio una piel que podría romperse con un golpe La dama de piel clara solo vestía un kimono casero común y corriente de color oscuro, que delineaba su cuerpo regordete No es un ninja, por eso falta entrenamiento Pero, su figura es más gorda que la de la mayoría de las ninjas En este sentido, ella es como la madre de Shion La hija de Uchiha Azuki, que tiene un temperamento increíblemente gentil, tiene el mismo origen Sin embargo, la primavera se ha vuelto negra en este momento, por lo que todavía tenemos que compararla con la primavera anterior La mujer demasiado gentil extendió la mano y le sirvió té a Naruto Pero lo soltó por pánico Mamá, ¿qué te pasa? Juan miró a su madre con esos ojos peligrosos Esta pregunta equivale casi a preguntar con conocimiento de causa Punto 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 Naruto miró fijamente los ojos de pánico de Uchiha Azuki y Griega Las marcas de lágrimas debajo de sus párpados que eran exactamente iguales a las de su hija La bestia con cola compañera en el cuerpo, comenzó a moverse Después de todo, ¿quién puede rechazar la versión grande de Juan? Voy a revolverlo tilde Naruto tomó sus palillos, ignoró deliberadamente el pánico de Uchiha Azuki y comenzó a comer Naruto, Izumi y la madre de Izumi estaban almorzando juntos La alta dirección de Konoha se enteró de que Izumi llevó a Naruto a la estación Uchiha Este asunto ya no se puede tolerar Xiaochun fue el primero en atacar cuando se fue a la cama Esos tipos Uchiha deben estar usando el Hinchuriki de nueve colas Koaru No digas esas cosas delante de Itachi Lo regañó Sarutobi y Rucen Luego miró a Itachi con una expresión algo avergonzada, esperando que a Itachi no le importara Itachi, que vino a informar, en realidad quería saber a qué se refería Izumi En lugar de decir que Uchiha quiere usar el Kilobi, es mejor decir, que el Kilobi Hinchuriki quiere usar a Uchiha Las suposiciones precipitadas tendrán malas consecuencias, dijo Irucen Sarutobi en voz baja, tratando de reprimir su tono ¿Hipótesis? ¿Es realmente una hipótesis? Danzo habló palabra por palabra Irucen, ¿realmente importa? Si el clan Uchiha controla al Kilobi ahora, ¿puedes permitirte las consecuencias? Su tono era tranquilo, pero sus palabras revelaban una actitud aterradora Señor Okage, justo cuando Sarutobi y Rucen tenía dolor de cabeza, Shisui a su lado habló Por favor, permítanme regresar y descubrirlo, definitivamente manejaré este asunto adecuadamente Frente al voluntariado de Shisui, Sarutobi y Rucen exhaló un suspiro de alivio Si hay una carta de triunfo como Dios, definitivamente no habrá problema Entonces depende de ti, Shisui, cuando Shisui se fue, llamó la atención de su amigo Él asintió levemente, indicándole a Itachi que no se preocupara y que le daría una respuesta Y pronto, Shisui abandonó el edificio Okage y corrió a la sede del clan Cuando llegó a la casa de Uchiha Izumi, lo que vio, fue a las tres personas almorzando juntas Juan, sal y bájate La expresión de Uchiha Shisui se volvió aterradora El tono frío era obviamente una orden Capítulo 68 Sacrificar a la madre y matar al Kyuubi Hija obediente Juan, primavera Uchiha Azuki miró preocupada cuando su hija y el famoso Shunsen Shisui del clan se marcharon Entonces Ella y el zorro demonio de nueve colas eran los únicos que quedaban en la sala de estar El miedo visceral por Naruto persistía Aunque casi había abandonado el odio, la experiencia inolvidable al momento era algo que no quería recordar La apariencia de Naruto Se revelaron las cicatrices en el corazón de Uchiha Azuki Para su dolor, y miedo Se acurrucó en su lugar, sin atreverse a hacer ningún sonido ni a mirar a Naruto Mirando a un lado, Kyuubi Punto 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 Respecto a la experiencia de Naruto Kyuubi en realidad estaba algo conmovido Puede entender la situación de Naruto Por supuesto, esto no impide que Kyuubi desee que todos los humanos mueran, mueran, mueran y mueran El objeto de odio fue reemplazado por Naruto, Naruto asumió la culpa por ello Pero Uzumaki Naruto, un mocoso parecido a un diablo, ¿realmente merece una reputación tan negativa? ¿Por qué no se burló de sí mismo? Kyuubi se dio cuenta de repente Parece que Uzumaki Naruto nunca lo ha ridiculizado desde que pudo hablar En el mejor de los casos, puedes darle un sentido falso Uzumaki Naruto no parece odiarse a sí mismo en absoluto, no Kyuubi se dijo a sí mismo que esto se debía a que Naruto Uzumaki no sabía que él era el asesino de sus padres Supongamos que un día Uzumaki Naruto sabía la verdad de todo Entonces, definitivamente se volverá contra sí mismo En lugar de sustituir el poder con una transacción extraña como ahora Sin embargo, Kyuubi todavía subestimaba al cachorro de Naruto, o no, determinación Después de todo, Naruto quería salvar a Obito Obito que quiere ser Okage es el más guapo Y el pet día Yeyue, ¿por qué no comes? Naruto miró hacia arriba y preguntó ingenuamente Ah, un, un, yo, no tengo mucha hambre La moderación y el miedo de Uchiha Azuki hicieron que el brillo en los ojos de Naruto brillara aún más Se está haciendo de noche, el primero en notar el cambio de Naruto fue Kyuubi El espacio sellado que de repente se volvió negro lo representaba todo Yo decimo X Kyuubi inmediatamente aguzó el oído y miró la escena frente a él A través de la perspectiva de Naruto, se podía ver claramente que Naruto estaba mirando a Uchiha Azuki sin escrúpulos La pequeña, comprensión y culpa que sentía hacia Naruto desaparecieron en un instante Uzumaki Naruto, eres un bastardo Nueve colas escupen fragancia Botas y botas, Kyuubi, pequeño, puedes amar Las dos palabras de silencio, en los oídos de Kyuubi, se convirtieron en la respuesta de Naruto Tía Yeyue, come, Naruto hizo una señal para dejar comer a Uchiha Azuki Este último, asustado, forzó una sonrisa que parecía un llanto y comenzó a recoger cosas con los palillos temblorosamente Por inclinarse hacía adelante El cuello tan blanco como un cisne, fue claramente capturado por Naruto Luego, abajo En el patio Uchiha Shisui le preguntaba a Izumi por qué trajo al Kyuubi Jinchuriki a su casa Porque, Naruto y Saku son buenos amigos, y Saku y yo tenemos una buena relación ¿No está bien invitar a cenar a los amigos de Saku? Las razones de Izumi son casi impecables ¿Por qué no Itachi y yo tenemos una buena relación? Uchiha Shisui reflexionó un poco, luego miró a Izumi nuevamente Tu comportamiento ha preocupado mucho a los altos funcionarios de la aldea No tengo miedo de las sombras oblicuas Solo te invito a cenar Juan respondió Su buen desempeño sorprendió a Shisui ¿Sigue siendo esta la chica extremadamente gentil? Naruto es amigo de Saku Como hermana mayor, tengo una razón para cuidar de él Así que ya no me pongas a prueba con palabras groseras Por favor, vete, no quiero quedarme Tú come En mi casa, Juan extendió la mano y señaló la puerta Expresiones tan nítidas y despedidas hicieron que Shisui se sintiera un poco abrumado De todos modos, Shisui todavía estaba a punto de decir algo Pero entonces Juan recogió sus zapatos y los arrojó Como resultado, Shun Sen Shisui, que era famoso en el mundo ninja Huyó aquí muy avergonzado Porque si alguien lo ve, el malentendido será enorme Las chicas, son realmente irrazonables Y Tachi lo pasará mal en el futuro Shisui pensó eso y finalmente ajustó su ritmo Después de un rato, Juan, que cerró la puerta y recogió los zapatos en silencio, regresó Ella se paró en la puerta de la sala de estar Mirando a la madre en pánico Uchiha Azuki No puedo sujetarlo, ¿por qué no puedo sujetarlo? Azuki sostenía palillos pero no podía recoger la comida y el sudor le brotó de la frente Naruto, por otro lado, estaba mirando a su madre Al ver esta escena, una mirada peligrosa brilló en los ojos de Juan, y luego dijo Madre, deja que Naruto se quede aquí esta noche Eh Uchiha Azuki se sorprendió ¿Qué pasa? Naruto, es solo un niño Uchiha Izumi estiró la voz y habló en voz baja Esta forma de hablar suena aterradora Mamá todavía tiene miedo de que Naruto te coma Las palabras de Uchiha Izumi fueron como una pista Naruto entendió Y Uchiha Azuki, no entendió Aprovechando la estadía de Naruto esta noche, planeó ver a fondo los patrones de comportamiento específicos de las actividades de Kyobi Entonces Simplemente mata al Kyobi Esa noche Naruto se quedó a dormir Después de cenar y bañarse, Naruto estaba sentado en la habitación de invitados, aburrido, viendo programas en el antiguo televisor Naruto-kun, ya voy a entrar Uchiha Azuki abrió la puerta y apareció arrodillado Sigue siendo un kimono de casa, solo que más fino y más suave que el de día El olor a gel de ducha provenía de su cuerpo regordete Naruto se levantó lentamente y miró la leche que le traía Uchiha Azuki Vete a la cama después de beber la leche, Naruto-kun, si un niño quiere crecer, un vaso de leche antes de acostarse es lo mejor Y justo cuando Uchiha Azuki entró con un plato, Naruto preguntó Tía Azuki, ¿te gusta beber leche? ¿Eh? Uchiha Azuki se esforzó por mantener los brazos firmes, sin entender a qué se refería Naruto Entonces Naruto se levantó y se acercó Agarró con entusiasmo el brazo de Uchiha Azuki Uchiha Azuki tropezó y fue arrastrado hacia el interior de la casa Presionó el tatami con ambas manos y levantó la espalda ¡Guau! La puerta está cerrada Entonces, Izumi Uchiha salió de detrás del árbol y lentamente se dirigió hacia la puerta Observando la escena en el interior a través del pequeño espacio Kyuobi, sal, sal, Izumi estaba lista para ver la acción Esta noche descubrirá la verdadera debilidad del Kyuobi Y pronto, la exclamación de Uchiha Azuki vivo desde adentro Naruto miró fijamente a la hermosa mujer frente a él Mirando su mirada aterrorizada, tan inocente y cruel como un niño atrapando un saltamontes ¿Qué tipo de medicina se vende en Uchiha Spring-Gour? Naruto quería saber En ese momento, Izumi Uchiha estaba afuera, mirando dentro de la casa como un espíritu desde atrás Su condición mental no puede considerarse buena de ninguna manera El muy siniestro Nigaime Okage dijo una vez que cuanto más extremo sea un Uchiha, más fuerte será su poder visual Naruto admitió que había algo de verdad en eso Entonces, ¿cuál es la situación en Uchiha Izumi ahora? No hay duda de que la Uchiha Azuki frente a ella, su madre, es el cebo que lanza Una moneda de cambio utilizada para sacrificarse y ponerse a prueba El Uchiha que encendió el caleidoscopio no puede ser juzgado con un pensamiento normal Y Naruto no tenía la intención de pensar específicamente en los pensamientos en la cabeza de un Uchiha Después de todo, yo, Naruto Uzumaki, siempre solo tengo que pensar en lo que pienso Lo máximo que puedes hacer es gritar lo más fuerte y esforzarte por ser el más ruidoso Pensó Naruto ebrio Ahora que vienen los soldados, el agua quedará bloqueada y la tierra quedará cubierta Entonces, el camino que hay que afrontar de frente, naturalmente, debe abrirse paso Este es el protagonista, el hijo del destino, y yo, Uzumaki Naruto Entonces, Naruto extendió sus garras hacia Uchiha Azuki Ah, ah, Uchiha Azuki parecía horrorizada Solo podía temblar debido al miedo excesivo, pero no podía mover las piernas en absoluto Al ver la mano de Naruto extendiéndose, de repente gritó y pateó violentamente El deseo de sobrevivir la impulsó a encontrar una salida a la vida Con mucho miedo al zorro demonio de nueve colas, ella, se movió Sin embargo, esta patada no le hizo nada a Naruto No solo eso, sino que también se golpeó hacia atrás Cuando quiso levantarse, Naruto ya se había acercado a ella y le había preguntado en tono cruel Tía Azuki, por favor bebe leche, a medida que la noche se oscurece, se escuchan crujidos El diablo sale de su jaula y la bestia con cola que lo acompaña se despierta Cuando la aterradora bestia con cola apareció frente a Uchiha Azuki No pudo evitar jadear y sus ojos inconscientemente se volvieron hacia el monstruo frente a ella El recuerdo de la escena volvió a mi mente La noche en que el zorro demonio de nueve colas trajo problemas a Konoha, todo el desastre adquirió un nuevo color La memoria corresponde a la realidad Al ver nuevamente al zorro demonio de nueve colas, Uchiha Azuki dejó escapar un aullido miserable Uchiha Izumi, que estaba parado en la puerta, de repente abrió los ojos Nueve colas, zorro demonio, susurró con voz fría Mirando al aterrador monstruo El Kyuubi que fue asesinado efectivamente resucitó Todo, fue confirmado Sin embargo, Uchiha Izumi no tenía intención de irrumpir en este momento y, como resultado, Kyuubi Lo que quiere ahora es observar la debilidad del Kyuubi, así que, a tilde tilde La llorosa Uchiha Azuki, su madre, retrocedió por miedo extremo Naruto dio un paso adelante y extendió la mano para agarrarla Entonces, Naruto le apretó el brazo Quebrar Uchiha Azuki de repente tiró la mano derecha de Naruto y dejó escapar un aullido miserable Se dio la vuelta y se arrastró hacia la puerta usando sus manos y pies Ah, mientras gateaba, gritaba de miedo Parecía extremadamente asustado, como si se hubiera encontrado con la pesadilla más aterradora De hecho, este es el caso para ella, la mayor pesadilla es volver a ver al zorro demonio de nueve colas Azuki vestía un kimono y, debido a que sus manos y pies se usaban juntos, sus calcetines blancos estaban expuestos El hermoso paisaje detrás se avecina Naruto parecía cruel y continuó caminando hacia ella Después de varios rifirrafes Uchiha Azuki se arrodilló sobre manos y rodillas frente a Naruto El zorro demonio de nueve colas que más la asustaba estaba justo frente a su cara Ah, ah, Uchiha Azuki estaba casi sin palabras y solo podía mirar al monstruo frente a él con una mirada de miedo Estaba casi bizca, así que eso fue todo lo que pudo hacer Entonces, Naruto pronunció fríamente las dos palabras que le dijo a Hinata Shia y a los demás Punto 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 Oye Uchiha Azuki Guau tilde Subidas nocturnas Las estrellas en el cielo empezaron a parpadear La luna brillante es tan grande como un plato de plata El zorro demonio de nueve colas, hambriento de carne y sangre, comenzó a morder a Uchiha Azuki Ay tilde El gemido de dolor reprimido de Uchiha Azuki sonó silenciosamente en la habitación de invitados Eh, eh, Juan, que estaba parado en la puerta, ya había encendido el caleidoscopio debido a las violentas fluctuaciones en su estado de ánimo Se quedó mirando fijamente la escena de la bestia con cola atacando a un humano, atacando, a su madre El llamado sacrificio de la madre al cielo tiene un poder ilimitado El manantial de incomparable dolor en mi corazón, el poder del caleidoscopio comenzó a crecer silenciosamente, desde poder usarlo normalmente, hasta comprender la habilidad de su sanoo, y zumbi Ah, Kyoubi, el malvado Kyoubi Ieyue Ay tilde Después de una noche El sol está saliendo Todo tiene un nuevo comienzo Las sombras se desvanecieron y el monstruo durmió, y siguió a su anfitrión fuera de la habitación de invitados Cortejar, Uchiha Azuki, quien fue atacado por Kyoubi, se arrodilló en el suelo, puso los ojos en blanco y murmuró inconscientemente La luz del sol que entraba caía sobre sus mejillas Esa apariencia gentil está teñida con una gran cantidad de chakra de nueve colas Naruto, ¿cómo estuvo tu descanso anoche? En el salón Uchiha Izumi se sentó de rodillas y preguntó con una sonrisa En la mesa frente a mí estaba el desayuno que compré Le indicó a Naruto que comiera con ella, pero no mencionó a su madre en absoluto Esto hizo que Naruto se diera cuenta de que Uchiha Izumi estaba gravemente enfermo Está bien Naruto se rascó la cabeza, se sentó casualmente en el suelo y comenzó a disfrutar del desayuno Uchiha Izumi, que sonreía como una flor, entrecerró los ojos formando lunas crecientes Y cuanto más sucede esto, más demuestra que su problema es muy grave Pero hasta ahora, no han cometido ningún ataque ni asesinato, lo que hace que Naruto se sienta raro Sin embargo, a través de la investigación de Naruto sobre la influencia del poder de la bestia con cola en Uchiha anoche Finalmente entendió algo Eso es El poder de la bestia con cola que lo acompaña tiene un efecto especial en Uchiha Este tipo de especialización es diferente a la de Ozuki Shiyan, Hinata Natsu y otros Puede mejorar enormemente el efecto sobre Uchiha Me temo que esta es también la razón por la que Uchiha Izumi se volvió así Cuando, el chakra de Asura se encuentra con los descendientes de Indra El resultado, es una ventaja abrumadora Que interesante Después de un desayuno completo, Naruto se dio unas palmaritas en el vientre y estaba a punto de irse Naruto, te despediré Uchiha Izumi se levantó y envió a Naruto a la entrada del clan de forma segura Así de fácil, los dos estaban en paz el uno con el otro Capítulo 70 El segundo ataque nocturno de Izumi comienza con el asesinato de 9 colas 10 actualizaciones Hora del anochecer Uchiha Azuki estaba solo pensando en lo que pasó desde anoche hasta esta mañana El terror del zorro demonio de 9 colas quedó una vez más profundamente grabado en su cuerpo, y en su mente Ella no podía imaginarlo El niño conocido como Demon Foxboy podía hacer cosas tan terribles Pero Juan y él todavía se conocían Juan parecía completamente ajeno al problema del niño Estaba más preocupada por la seguridad de su hija que por lo que le pasaría a ella misma En ese momento, se oyeron pasos desde afuera Itachi entró desde afuera y los dos se miraron Tía Azuki, comenzó Itachi, luego se detuvo Es Itachi-kun, Uchiha Azuki se levantó del suelo debajo del pasillo Por favor, entra rápido, invitó a Itachi a la sala de estar Itachi se sentó tranquilamente Su etiqueta, incluida su postura, era impecable Todo el mundo conoce la educación de la familia del capitán Fugaku Incluso Loro Kage lo elogió Obviamente, todo esto es cierto Uchiha Azuki miró al tranquilo Itachi frente a él y estaba satisfecho con su estabilidad que no coincidía con su edad Cuanto más observaba, más satisfecha estaba con Itachi Itachi-kun, con el debido respeto, tú e Izumi, han confirmado su relación como amantes Como madre, por supuesto que quiero mucho a mi hija Normalmente, ella no haría una pregunta tan imprudente Pero lo que le pasó la obligó a hacer esa pregunta Itachi quedó atónito por un momento y originalmente quiso responder vagamente Pero piensa en Quan, el misterio reciente Esa hermosa figura que hacía que su corazón latiera aún más Itachi asintió inexplicablemente Ciertamente Genial, la respuesta de Itachi hizo sonreír a Uchiha Azuki Soltó un suspiro de alivio Sintiendo que la distancia entre ella e Itachi se había vuelto mucho más estrecha Mirando al futuro yerno Uchiha Azuki dijo Itachi, esa niña, Izumi, es una niña muy amable Ella es la pareja perfecta para ti Azuki dijo cosas buenas sobre su hija Hay algunos significados indirectos que no se dicen en voz alta Itachi-kun De repente, la sonrisa de Uchiha Azuki desapareció y su expresión se volvió extremadamente seria Esta repentina seriedad hizo que Itachi enderezara su espalda inmediatamente Afuera estaba oscureciendo y las sombras comenzaron a cubrir las mejillas de la madre de Quan Entonces, Izumi debería regresar pronto Itachi pensó que sí, pero Uchiha Azuki dijo Tú, debes proteger a Izumi, Itachi Interrogación de cierre Interrogación de cierre Un, ayer Quan trajo, al demonio, el niño zorro demonio a la casa como invitado En ese momento, el cuerpo de Uchiha Azuki comenzó a temblar Parecía miedo, o tal vez, vergüenza Itachi entendió de inmediato Como miembro ordinario del clan Uchiha, Uchiha Azuki estaba muy preocupado por la seguridad de Izumi En cuanto a Uzumaki Naruto, a los ojos de la gente común, es un chico zorro demonio Esta fue también la razón por la que Itachi vino de visita hoy De hecho, también quería saber sobre Uzumaki Naruto Aunque Shisui lo dijo ayer, después de todo no descubrió la verdad Tía Azuki, por favor no te preocupes, no dejaré que Uzumaki Naruto lastime a Izumi Itachi le aseguró formalmente a Uchiha Azuki en un tono decisivo Incluso a él le sorprendió que pudiera ser tan decidido Efectivamente, me gusta Chukuan Eso es bueno, wow Uchiha Azuki de repente se tapó la boca y comenzó a sollozar Eso es bueno Las lágrimas cayeron y la madre humana rompió a llorar frente a Itachi Hasta muy tarde, Itachi no esperó a que Izumi regresara Tuvo que irse Al mismo tiempo, estaba pensando en dónde se fue la primavera Podría ser, que fue con Uzumaki Naruto Los pensamientos aleatorios en mi corazón se combinaron con la seguridad para mi suegra Entonces Itachi planeó ir a la casa de Naruto para averiguarlo En ese momento ya estaba completamente oscuro y era hora de comer Espera a que Itachi se vaya Uchiha Azuki esperó en silencio la comida, esperando que regresara su hija Sin embargo, por mucho que se moviera el reloj de la pared, su hija nunca regresó Uchiha Azuki no pudo evitar sentirse aterrorizado ¿Podría ser que Ikuan también fue envenenado por el chico zorro demonio? Wow tilde De repente, sintió que se calentaba Un calor inexplicable surge del cuerpo Eso afectó su forma de pensar Uchiha Azuki cayó de lado con un ruido sordo Ella dio vueltas y vueltas, dejando escapar gemidos bajos El incomparable calor la hacía sentir miserable Ella no sabía qué le pasaba Cuando mi conciencia está confundida, sólo sé, caliente, tan caliente Noche La casa de Naruto Itachi se había ido después de buscar en vano ¿Por qué no encontró a Kwan? Y hasta muy tarde, cuando las calles circundantes estaban en silencio, Kwan no apareció Hasta que, la noche se vuelve más oscura y profunda Cuando casi todos están dormidos, Kwan finalmente apareció En la noche, caminaba como un fantasma, acercándose a la casa de Naruto Hoy, esa mujer Anbu no saltó Pensó Uchiha Izumi Después de eso, subió desde la terraza Wow Luego de cerrar la terraza, Izumi Uchiha centró su mirada en el rostro dormido de Naruto que estaba duemiendo Naruto, que había caído en un sueño tranquilo, pareció no darse cuenta de la llegada del invitado no invitado Entonces Izumi tomó una decisión y se preparó para, destruir completamente a Kyuubi esta noche Mátalo para que ya no pueda causar problemas a la aldea Entonces Kwan, que lleva un camisón sin mangas y tiene una figura esbelta, extiende sus delgadas manos Las costuras de Saten perfilan sus delgados dedos Estiré lentamente los cinco dedos de su mano derecha, con el sonido crujiente Izumi vio a Kyuubi que también estaba duemiendo Entonces el siguiente paso es, silbido, los cinco dedos de sed arrozaron lentamente las nueve colas Y la bestia con cola que la acompañaba se despertó lentamente al ser tocada Luego, Kwan pellizcó directamente el salvavidas de la bestia con cola que lo acompañaba Cuando despertó por completo, lo atrapé, esta vez, debo matarte, murmuró Kwan, con determinación en su tono El resultado del sacrificio de su madre es la detección del nueve colas Domina la debilidad y mata, entonces, Izumi comenzó a usar la fuerza, quedándose gradualmente atrapado en la bestia con cola que lo acompañaba Este último luchó con fuerza y vio que la otra parte estaba roja por contenerse y sus venas estaban hinchadas Kwan no pudo evitar sonreír, mostrando una oscura sonrisa de éxito Asfixiarte, bastardo, y luego, morir, capítulo 71 Kyuubi está muerto, Uchiha se ríe salvajemente Kwan La actitud de Uchiha Izumi hacia Kyuubi fue inexplicablemente cruel Pero al mismo tiempo, también hay un sentimiento indescriptible en ello Las manos delgadas que llevaban guantes oscuros frotaron a la bestia con cola, poseyendo un agarre increíblemente fuerte Ah, ¿estás despierto? Monstruo Al ver despertar a nueve colas, los ojos de Kwan quedaron instantáneamente envueltos en sombras, y toda su actitud empeoró aún más Miró a la bestia monstruosa que palpitaba constantemente con vitalidad debido a la expansión de la sangre frente a sus ojos Ella decidió darle suficientes torturas y lecciones antes de que muriera Entonces Uchiha Izumi comenzó su actuación de ataque y matanza Silbido, silbido, sin embargo, su tortura no mató a la bestia con cola que la acompañaba No sólo eso, este último también se volvió más orgulloso y odioso, mostrando una postura explosiva de poder Hum Los ojos de Uchiha Izumi se abrieron al darse cuenta de que el nueve colas resucitado parecía ser más poderoso que la última vez ¿Es por la resurrección? ¿O es porque, el poder estuvo oculto la última vez? Hola hola tilde Entonces Esta frase no es más que una alegre reprimenda También hay un significado indescriptible ¿Son celos? Las siguientes palabras de Uchiha Izumi parecieron confirmarlo ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu poder? Zorro demonio de nueve colas Frente a mí, ¿estás tan torturado que no puedes defenderte? ¿Es posible, que sólo puedas enfrentarte a las madres de otras personas? ¿Liberar el 100% de tu poder? Aparentemente, Izumi, que había visto a la bestia con cola que la acompañaba a atacar a un amigo, su propia madre Uchiha Azuki, e incluso había aclamado una conspiración contra la matriarca del clan Yuga, formó su propia comprensión de las bestias con cola Eso es, Kyougi sólo mostrará su odio más fuerte cuando se enfrente a la ninja madura mencionada anteriormente Pero al enfrentarse a una chica ninja de mi edad, ella está restringida y es incapaz de liberar todo su poder Mientras hablaba, Juan extendió su mano izquierda Prepárate para enfrentar al enemigo frente a ti con una postura poderosa Entonces déjame darte una lección, maldito zorro demonio Quebrar Una fuerte sensación de opresión golpeó a Kyougi Entonces, Izumi sintió la lucha de la bestia con cola que lo acompañaba Jaja, atácala y arruina su reputación, la culpable de todos los culpables, jeje, terminaré contigo aquí Nueve colas Las comisuras de ambos lados de su boca estaban levantadas y los labios rosados de Juan sonreían, su postura aún más salvaje En ese momento, estaba tan nerviosa como quería, acompañada de pensamientos extremos Clan Yuga Ichia, eres demasiado extremo Hola tilde, hola tilde, hola Entonces, Izumi, que tenía la típica arrogancia de Urchia, lanzó una ofensiva aterradora Bajo su ataque total, la bestia con cola que la acompañaba fue rápidamente derrotada La situación era unilateral e Izumi casi aplasta a Kyougi con una ventaja abrumadora Jaja ¿Hiciste un llanto miserable? Tú, zorro Izumi pareció escuchar los gritos de Kyougi Verlo retirarse ante tus ojos es realmente satisfactorio Y a juzgar por la reacción de Kyougi, era obvio, que lo iban a matar Como la última vez Las cosas, están llegando a su fin Sabiendo esto, Izumi comenzó a lanzar el ataque más fuerte Las nueve colas temblaron y lucharon, pero no pudieron escapar de su alcance Vete al diablo Acompañado del golpe fatal de Quan Un gesto de sello manual hecho con un poder inimaginable Quan, que estaba formando sellos tan rápido como un fantasma, completó el último sello El violento sello final está lleno de la máxima sensación de poder Es como una decisión final T.S.K. La bestia con cola que la acompañaba fue derrotada instantáneamente Una gran cantidad de sangre brota de su cuerpo La sangre que brotó salpicó en todas direcciones Dirigiéndose hacia el aire, de izquierda de derecha, e incluso de la clara mejilla de Quan Ja ja ja, ja 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 En ese momento, los grandes ojos de Quan se entrecerraron formando lunas crecientes Y las comisuras de su boca se abrieron Con su sonrisa oscurecida, dejó escapar una risa clásica de Uchiha Con una risa maníaca, se bañó en la sangre que brotaba del nueve colas Y la gran cantidad de sangre que brota indica la muerte de la bestia con cola que lo acompaña El Kyuubi se marchitó gradualmente, como una planta decadente La sangre estalló en las mejillas, el cabello, las manos, y la ropa de Quan Incluso había gotas de sangre salpicando las comisuras de la boca de Quan, y dentro de su boca Eh, eh, Quan, que respiraba con dificultad, miró los resultados de su victoria Ella, mató a Kyuubi otra vez La sangre de este bastardo, ja ja, el fuerte olor a sangre de bestia con cola flotaba en el aire Deje que el precio de esta habitación se llene de una atmósfera única Hace calor, y huele, Izumi comentó sobre la sangre de la bestia con cola Maldito Kyuubi, la sangre en realidad salpicó mi cuerpo, manchó mi ropa, uff, uff, matar al Kyuubi fue seguido por un vacío infinito Quan respiró rápidamente y sus ojos se cerraron, como si hubiera perdido su propósito Entonces Inconscientemente se lamió las comisuras de la boca Lamiendo la sangre de Kyuubi en su boca Y fue este movimiento el que reavivó sus ojos Entonces, Quan hizo algo aún más sorprendente Ella, comenzó a beber la sangre de Kyuubi Como si todavía no se sintiera aliviada después de matar a su enemigo Tuvo la idea de comerse la carne y la sangre del enemigo Wow tilde, silbido, Izumi se acercó al cuerpo de Kyuubi y comenzó a darse un festín No sé cuánto tiempo ha pasado La noche era espantosamente fría Wow Se abre la ventana Izumi, que había recuperado su indiferencia, volvió a mirar a la bestia de cola muerta Esta vez, Kyuubi probablemente esté realmente muerto Incluso si no estuviera muerta, ya tenía la experiencia, y los medios para lidiar con Kyuubi Mata a tus oponentes y prueba su sangre Sintió que se había transformado, de una niña débil a una verdadera ninja Un, hombre fuerte que no se inmutaría ante Kyuubi era más duro que la mayoría de los ninjas de Konoha Ah, sí, me he convertido en un hombre fuerte Izumi saltó y salió de la casa de Naruto Corriendo por el camino iluminado por la luna llena, sin razón aparente, su cuerpo comenzó a temblar y temblar Y probablemente sea porque absorbió la sangre del Kyuubi El sudor empapó y rápidamente mojó la ropa Capítulo 72 El gran guión de Naruto, comienza el drama Se sentó en estado de shock mientras moría de una enfermedad Bajo la luna llena, Naruto se levantó de la colcha El arte abstracto de Izumi Uchiha sorprendió a Kyuubi hasta el punto de quedarse sin palabras Pero después de todo, el clan Uchiha tiene enfermedades mentales, y la segunda generación de locaje tiene razón en esto Pensó Kyuubi para sí mismo Por tanto, no es necesario analizar su comportamiento Solo sonríe Sin embargo, a diferencia de Kyuubi, Naruto sintió que aún era necesario analizarlo Después de todo, soy Uzumaki Naruto y quiero comprender la dolorosa existencia de Sako Naruto dijo que es un hombre que puede entender a Sako Entonces, ¿cuál es el problema de entender a Uchiha Izumi? La apertura del magekyo Sharingan debe ir acompañada de algún tipo de enegrecimiento, por ejemplo, Uchiha Obito Luego, está mi compañera, la bestia con cola Bloor, que puede hacerla cambiar de opinión Es especialmente efectiva contra Uchiha, y el efecto de distorsión se duplica, pensó Naruto Con las dos ventajas superpuestas, se puede entender la abstracción de Uchiha Izumi El grado de distorsión en su pensamiento es incontables veces más profundo que el de Ueyu Las acciones de este personaje ya no pueden entenderse desde la perspectiva de una persona común y corriente Afortunadamente, yo, Naruto Uzumaki, soy inteligente e ingenioso, y entendí sus pensamientos de inmediato Naruto sonrió El juicio preliminar muestra que Uchiha Izumi no corre peligro Así que puedes estar tranquilo Además, aunque haya peligro, eres lo suficientemente fuerte como para salir del apuro Con el Kyuubi, o no, mis propios esfuerzos, Uzumaki Naruto, derrotarla no es pan comido En ese caso, sigamos centrándonos en el golpe Uchiha Se sabe que Uchiha atacará en el festival el próximo mes Para entonces, definitivamente estallará el conflicto Porque Danzo, Koharu y Mito Kaden nunca verán a Uchiha tomar el poder El mes que viene, los Uchiha se verán obligados a entrar en el útero y definitivamente empezarán a hacer planes ahora El llamado corte de raíz El conflicto, es probable que suceda Para evitar que ocurran conflictos, Itachi, este hijo filial definitivamente trabajará duro por la paz de Konoha Ya era obvio lo que haría cuando llegara el momento Danzo estaba mirando a Shizui, y matarlo y conseguir sus ojos era parte de su plan Si esto continúa, la desaparición de Uchiha es un hecho Pero como me he estado preparando durante tanto tiempo, naturalmente no dejaré que las cosas vayan en la dirección establecida Ya era hora, mientras Naruto murmuraba estas palabras La figura de Maoyue Shiyan apareció de repente junto a ella Shiyan, ve a buscar a Hinata Shia, y luego a Nono Yu Siguiendo la narración de Naruto De instrucciones una por una Uoyuki Shiyan se fue y Naruto se recostó cómodamente en la cama Cruzó los dedos y los colocó detrás de su cabeza El drama, es hora de empezar A la mañana siguiente Naruto fue invitado a la sede del clan Yuga Después de un tratamiento continuo, Hinata Azuki, quien completó el quinto ciclo de tratamiento Básicamente se recuperó por completo Su alta y regreso fueron la celebración de todos en el clan Yuga, y era natural que invitaran a Naruto Temprano en la mañana, el clan Yuga colocó linternas y serpentinas para celebrar el saludable regreso de la amante del clan La historia está al revés Hinata Azuki, sobrevivió Naruto-kun, por favor entra Hinata ya se separó en la puerta de la residencia del clan Yuga y saludó personalmente a Naruto Su actitud fue respetuosa y congraciadora Porque no importa en términos de la bondad existente de Naruto hacia el clan Yuga, o el talento, la expresividad, etc. de Naruto Se estima de manera conservadora que Naruto definitivamente se convertirá en el ocaje de cierto periodo ¿Quién ofendería a un joven con un futuro tan brillante? Esperando entrar a la residencia del clan Yuga Naruto vio a Hinata Azuki, Hinata, Hinata Natsu, quienes también estaban esperando para darle la bienvenida, y a la recién nacida Anabi El pequeño bebé yacía envuelto en pañales y balbuceaba Naruto-kun, muchas gracias, tan pronto como se conocieron, Hinata Azuki comenzó a agradecerle Realmente no sabía cómo agradecerle a Naruto por su amabilidad Aún no ha terminado, aún no ha terminado, está bien, tía Yuyu, esto es lo que debo hacer Naruto se rascó la cabeza y mostró una gran sonrisa Bajo los párpados entrecerrados, sus ojos brillaron Mirando la figura regordeta de Hinata Azuki Londres Después de cinco veces de estar bajo la influencia de la medicina secreta, Hinata Azuki, se volvió aún más bella y atractiva Espera a que Naruto entre a la sala de estar Té, melones y frutas, todo tipo de hospitalidad llegó en un torrente interminable Después de algunas bromas, Hinata Izu intentó hacer una pregunta Naruto-kun, ¿qué opinas del reciente ascenso del clan Uchiha? Hinata y Hinata se inclinaron ligeramente hacia adelante, un poco pidiendo consejo Todos han visto los cambios recientes en el clan Uchiha Con su impulso en la cima de su poder, ¿qué pasará con la aldea? Todas las familias importantes temen y desconfían más o menos del clan Uchiha Les preocupaba que el clan Uchiha hiciera demasiado y rompiera la estructura inherente de Konoha Incluso hoy puede haber cambios imprevistos y terribles Tío Izu, de hecho, el clan Uchiha también tiene algunos problemas Naruto de repente pareció preocupado Mucha gente sabe que Naruto también está relacionado con el clan Uchiha Especialmente la hija de Uchiha Sugaku, Uchiha Sako Por eso, mucha gente también quiere saber la actitud de Naruto hacia Uchiha Punto 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 Hinata y Zu y su esposa Azuki se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro No estoy seguro de algunas cosas Después de todo, es necesario que haya pruebas Pero puedo garantizar que el clan Uchiha no es monolítico También hay personas con malas intenciones, dijo Naruto ambiguamente Pero para Hinata y Jinashi, fue nada menos que un gran terremoto El Uchiha aparentemente próspero y poderoso, pero también hay conflictos y disputas internas Si, mientras seamos seres humanos, definitivamente tendremos diferencias Soy todo oídos, la postura de Hinata y Hinata se volvió más humilde En ese momento, Naruto miró a la bonita doncella de la sucursal de Hinata junto a él Tío Rizu, para poder confirmar esas cosas, ¿qué tal si le pides a Ashia que me ayude durante este periodo? Naruto le pidió a Hinata y Hinata el derecho a usar Hinata Natsu Como no hay ojos en un drama, ¿cómo podemos controlar el guión y dar inicio al espectáculo? Ningún problema Hinata y Hinata dijo de inmediato, no hay problema Y Hinata Shia, que había estado enojada con un Uyuki Shiyan anoche, tembló Me doy cuenta de lo que enfrentaré en el futuro Bajó la cabeza y escuchó en silencio los arreglos del gran hombre para una personita como ella Todo, es irreversible Capítulo 73 Mata a Uchiha Esta situación ya no se puede tolerar Cuando se fue a la cama, Xiao Chun se levantó y golpeó la mesa, viéndose extremadamente enojado Cuando se enteró de que el clan Uchiha estaba planeando un golpe de estado el próximo mes y que ella era el primer objetivo Esto es aún más intolerable La llamada evolución pacífica es en realidad una especie de cohesión El clan Uchiha intentó utilizar su creciente reputación para obligar a los altos mandos a abdicar Esto equivale a traición La evolución pacífica y la revolución son sólo excusas que suenan bien La verdadera esencia es que Uchiha quiere rebelarse En la sala de conferencias del primer piso del OKG, había cuatro altos ejecutivos Hiruzen Sarutobi, Koharu Koharu, Mito Kaden y Danzo Shimura Ante el informe de Itachi Itachi se había estado uniendo a Ambu por algún tiempo y rápidamente fue extendido al líder de escuadrón Él y los dos subordinados de Danzo monitorearon al clan Uchiha A través del informe de Itachi y la infiltración de Yakushi Nonou, los altos mandos obtuvieron una imagen completa del plan del clan Uchiha Especialmente También cuenta con la ayuda del sabio Uchiha Shisui Los altos funcionarios se enteraron de que si se produce un golpe de estado en el festival el próximo mes El ataque no tendrá éxito Uchiha Fugaku ordenaría a Uchiha Shisui que usar a Genjutsu para controlar a Koharu en el acto Completando así el ascenso de Uchiha a la cima Para Shiaochun, que está duermiendo en la cama, esto es simplemente irrazonable Si planean llevar a cabo un golpe para usurpar el trono en nombre de la evolución pacífica Entonces tendrán que tratar al clan Uchiha como traidores a Konoha Cuando se fue a la cama, Shiaochun entrecerró los ojos, mostrando intenciones asesinas Así que deberíamos aprovechar la inacción de la otra parte y eliminar directamente al clan Uchiha Incluidos los niños que no saben nada, Koharu Sarutobi Hiruzen la retuvo inmediatamente No digas esas cosas delante de Itachi y Shisui Dicho esto, Sarutobi Hiruzen miró a Itachi y Shisui con ojos de disculpa No podemos simplemente comenzar una guerra civil con el clan Uchiha fácilmente Deberíamos pensar en alguna manera, Sarutobi Hiruzen se puso a pensar Ante esta difícil situación, Itachi permaneció en silencio El tiempo se acaba, falta menos de una semana, en ese momento, Shisui habló Okage-sama, por favor permítame, antes de que llegue ese momento, Shisui Prepárate para usar otros dioses para lidiar con Uchiha Fugaku En la última reunión secreta de Uchiha, cambia la opinión de la otra persona Mientras Uchiha Fugaku cambie temporalmente su plan y abandone el golpe Entonces, todas las disputas podrán resolverse La declaración de Shisui hizo que Mito Kabuto y Koharu, que dormía en el dormitorio, comenzaran a susurrar entre ellos Pero era obvio que se sintieron un poco aliviados Sin embargo, tampoco tenían plena confianza en Shisui Después de todo, Uchiha Shisui también es un Uchiha Shisui, Itachi, entonces depende de ustedes El Okage Sarutobi Hiruzen de tercera generación mostró una sonrisa de alivio Esperando que los dos jóvenes frente a él pudieran resolver la disputa de Uchiha Sería fantástico si se pudiera resolver pacíficamente Después de todo, el clan Uchiha fueron camaradas en el pasado y no podían infligirles violencia precipitadamente Después de la reunión Danzo llamó a Itachi Lo que Hiruzen acaba de decir, es que si ocurre una emergencia, protegerá a Konoha hasta la muerte No hay duda de que él es ese tipo de hombre, Danzo se burló Sarutobi Hiruzen también tiene un resultado final La conclusión es que Uchiha no puede dañar a Konoha En otras palabras, no podemos ir a la guerra con Konoha Porque si estalla una pelea, Sarutobi Hiruzen, como Okage, tendrá que hacerlo, y definitivamente cumplirá con sus deberes como Okage Este es un hecho fundamental Cuando Itachi escuchó el análisis de Danzo, su corazón latió más rápido Porque como dijo Danzo Si realmente estalla una pelea, Okage-sama definitivamente no se quedará de brazos cruzados Aunque el oro Kage es muy amable, también tiene escamas negativas que no se pueden tocar Pero, allí con Shisui, estás hablando de usar dioses alternativos para cambiar la opinión de Uchiha Fugaku Danzo se rió entre dientes Infantil Él inmediatamente hizo una mueca Todo el Uchiha tiene una gran hostilidad hacia la aldea Con sólo cambiar la opinión de tu padre ¿Crees que podrás detener a esos fanáticos miembros de la tribu? Exclamación de cierre Itachi recordaba la escena cada vez que asistía a una reunión secreta de Uchiha El fanatismo de los miembros de la tribu volvió a su mente No hay duda al respecto El cambio político no fue idea exclusiva de mi padre Pero toda la idea de Uchiha ¿Tú entiendes? Danzo entrecerró los ojos con una expresión espantosa Una vez que tu padre cambie repentinamente de opinión ¿Adivina, qué pensará tu gente? Definitivamente sentirán que algo anda mal con Uchiha Fugaku Independientemente de si se dio cuenta de que Uchiha Fugaku estaba bajo un genjutsu o no El fanático pueblo Uchiha definitivamente acusará a Uchiha Fugaku Luego reemplácelo con un nuevo líder A juzgar por el desarrollo de los acontecimientos Este definitivamente será el caso Porque esta es y la llamada tendencia general Gulu Itachi tragó Entonces, ¿qué crees que debería hacer, Danzo-sama? Al mirar a Itachi que mordió el anzuelo La sonrisa de Danzo se volvió un poco más suave Aunque desde el punto de vista de Itachi Era aún más feo y aterrador El conflicto inevitablemente estallará Y la única persona que puede resolver esa disputa eres tú Itachi, Danzo se acercó a Itachi Extendió la mano y le dio unas palmaritas en el hombro Una vez que estalla una guerra civil en una aldea Otros países aprovecharán el caos para invadir Ese futuro, ninguno de nosotros quiere ver Danzo usó expresiones y palabras para seducir a Itachi Entonces, no hay otra manera Solo podemos Todo el clan Uchiha fue aniquilado Itachi. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Por supuesto, tu hermana, todavía puede quedarse Si es necesario, tu amante también puede Danzo repentinamente cambió su tono y le dio a Itachi otra cita Mata a estos fanáticos Uchiha Y tú y la chica llamada Uchiha Izumi Podréis formar un nuevo clan Uchiha, Danzo En ese momento, un grito bajo se unió a la conversación Era Shisui Uchiha Danzo frunció el ceño y miró al joven ¿De qué estás hablando Itachi? El tono de Uchiha Shisui fue cruel y no mostró ningún respeto por Danzo Itachi, vámonos, no necesitas escucharlo Shisui le indicó a Itachi que se mantuviera alejado de Danzo Un, no creas que no sé lo que estás pensando Shisui levantó las comisuras de su boca y tiró de Itachi hacia atrás Tu conspiración, no tendrá éxito Después de decir eso, se alejó con mucha arrogancia Y esta mirada arrogante también hizo que las mejillas de Danzo se contrajeran Apareció una expresión feroz y luego recuperó la compostura Uchiha Shisui, el camino a la muerte se acerca, capítulo 74 Naruto Uchiha Shisui debe morir Bei notifica a Uzumaki Naruto de inmediato Déjalo actuar de inmediato Danzo les gritó a sus subordinados en las sombras en un tono de grudido Uchiha Shisui debe morir Porque otros dioses son demasiado peligrosos Su propia presencia era demasiado monstruosa Por supuesto, lo más importante es que Uchiha Shisui no debe detener el plan golpista del clan Uchiha Casi medio siglo de planificación Finalmente oprimió al clan Uchiha y los obligó a rebelarse Si se les pidiera que retrocedieran ahora, no tendrían ninguna posibilidad Uchiha Shisui debe morir El clan Uchiha también debe perecer La casa de Naruto Temprano en la mañana, Zuo Zibilo de visita Hola, Uzumaki Naruto, buenos días Sako, que parece cada vez más alegre, da a la gente una sensación de optimismo Cada mañana, en los momentos de sueño medio despierto, recibo conocimientos de lugares desconocidos Después de meses de acumulación, el conocimiento finalmente se convierte en poder Al mismo tiempo, el cuerpo también ha crecido significativamente No solo Naruto también creció más alto, sino también Sako A diferencia de Hinata que notó que Naruto se había vuelto más alto Sako, quien creció casi al mismo tiempo que Naruto, en realidad no notó completamente la mutación de Naruto Ella todavía se llevaba con Naruto igual que antes Y. Trajo la porción de alimentación de hoy Aquí, la comida para ti la preparó mamá esta mañana Sako le entregó la bolsa a Naruto Entró hábilmente en la casa y comenzó a observar el entorno Muy limpio y ordenado, recientemente, la casa de Naruto se ha vuelto cada vez más brillante Sako cree que esto es algo bueno Luego escuchó el sonido de la limpieza y a la criada Yuga saliendo de la cocina Hola Sako inmediatamente saludó Atrapada limpiando la habitación de Naruto muchas veces Lo que también le permitió establecer que Naruto tenía cierta conexión con el clan Yuga Sin embargo Por la gran diferencia de edad entre Hinata Natsu y Naruto Sako no pensó en el lado masculino y femenino de la historia Ella solo pensó que esta criada llamada Hinata Shia estaba aquí para ayudar Después de todo, Naruto es un niño, no sabe nada sobre limpieza Siéntete en la sala de estar Sako observó a Naruto comer felizmente y elogió la artesanía de su madre Bueno, la artesanía de mi mamá es muy buena Ajá, las mejillas de Naruto estaban llenas y parecía que estaba disfrutando la comida Observando la interacción de dos niños pequeños Especialmente la mirada inocente e ingenua de Naruto Hinata Shia por su parte entendió La capitana de la policía, hija de la familia Uchiha Fugaku, ha sido engañada por Uzumaki Naruto al igual que la señorita Hinata Ninguno de ellos sabía, qué tipo de existencia demoníaca era en realidad Naruto Uzumaki Por cierto, Naruto, la prueba de ingreso de este año se llevará a cabo el próximo mes Ganaré el primer lugar, Sako de repente mencionó la inscripción en Konoha de este año De hecho, también fue una prueba de la actitud de Naruto Porque Naruto dijo una vez que él también ingresaría a una escuela ninja como ella Ajá, Naruto tomó un sorbo de avena y se tragó la comida Luego respondió También me registraré cuando llegue el momento y el abuelo Okage está de acuerdo Antes del incidente del demonio, Sandaime había aceptado que Naruto ingresara a la escuela ninja Comparado con Sako, la primera persona en el examen de ingreso Yo, Naruto Uzumaki, te acompañaré directamente Zurozi, que no conocía la historia interna, mostró una sonrisa muy feliz Porque así puedo ir a la escuela con Naruto Muy bueno, estaba pensando en el futuro en su mente, con una sonrisa en su rostro Después de que Naruto terminó de comer, Sako recogió los platos, luego recogió la bolsa y se preparó para regresar Naruto, me voy, recuerda lo que dijiste, esperaba que perdieras contra mí en el examen de ingreso Dijo Zurozi con orgullo, y luego se alejó con pasos ligeros Punto 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 Naruto entrecerró los ojos y miró fijamente la espalda de la encantadora Sako Luego le preguntó a Hinata Shia sin mirar atrás Uchiha Shisui, ¿dónde está ahora? Los hombres de Danzo llegaron silenciosamente Cuando la cifra baja Cuando Nonoyu vino aquí con el pretexto de visitarlo Ella también trajo las órdenes de Danzo Es probable que Uchiha Shisui nos visite hoy Parece extraño decirlo Pero Uchiha Shisui parece haber aprendido que Naruto es el hijo del cuarto okage Se dio cuenta de que su actitud anterior hacia Naruto era inapropiada Entonces, me temo que decidí tomar la iniciativa de contactar a Naruto y facilitar la relación Después de que Nonoyu terminó de hablar, la expresión de su rostro se volvió aún más sombría Después de todo, enfrentarse a Naruto nuevamente probablemente continuaría engañándolo en el futuro Y lo que Naruto le hizo esa noche en el orfanato la hizo más consciente de sus responsabilidades No puedo, dejar que este niño siga hundiéndose, debo salvarlo Nonoyu quería salvar a Naruto Pero ella no pudo protegerse No puede controlar el orfanato ni los asuntos de Kabuto Veo Dijo Naruto con frialdad, sus ojos penetrantes escaneando el uniforme de monja de Nonoyu Y la parte inferior de su cuerpo Cuerpo Nonoyu se retiró lentamente, y se fue de aquí Al poco tiempo Alguien llamó a la puerta Naruto se acercó, abrió la puerta y cambió su expresión en un segundo ¿Eh? Tú eres, nos volvemos a encontrar, Naruto Uchiha Shisui mostró una sonrisa cordial, que era muy adorable No es de extrañar que haya ganado tanta popularidad y haya sido bienvenido por otros ninjas de Konoha Sin embargo, con el truco de Uchiha Shisui, Naruto pensó que él también era muy bueno en eso Bajo la apariencia aparentemente alegre, Uchiha Shisui también tiene su propia oscuridad Después de todo, activar el manje Kim Sharingan no es una experiencia divertida Shisui vino de visita y trajo amabilidad Él y Naruto hablaron y se conocieron tarde Sin embargo, Naruto conocía el verdadero plan de Uchiha Shisui Era solo que sabía que era hijo del cuarto okage, así que decidió bajar la cara y empezar a llevarse bien con él Pero Uchiha Shisui no lo sabía, cuando era tan inteligente, le dijo a la alta dirección de Konoha que tenía el manje Kim Sharingan Su fin estaba condenado Cuando Uchiha Shisui exhaló un suspiro de alivio y salió de la casa de Naruto, sintió que finalmente había hecho un buen comienzo y había salvado todo Él no lo sabía No se canjeó nada Es demasiado tarde Vamos al departamento de policía Naruto se levantó y se fue con Hinata Natsui o Yuki Shiyan A juzgar por la actuación de Nonowi Uchiha Shisui morirá después de que salga Danzo, ese viejo, solo se causará problemas a sí mismo Tan pronto como la pierna delantera salió de su casa, la pierna trasera, Uchiha Shisui, murió Entonces el clan Uchiha no debe dudar de mí, Uzumaki Naruto HMPH y no dejaré que tengas éxito Uchiha Shisui debe morir El propio clan Uchiha debe ser salvado Capítulo 75 El extremadamente oscuro Naruto El bosque que va desde Konoha hasta el río Minamiga, Uchiha Shisui, que se dirigía hacia el acantilado, de repente se encontró con un obstáculo Shimura Danzo, Uchiha Shisui susurró el nombre de Danzo Danzo estaba allí solo, lo que normalmente no era el caso Debe haber sus subordinados alrededor, y cuando Danzo esperó a la persona que esperaba, no pudo evitar revelar una sonrisa triunfante El joven Uchiha frente a él tenía suficiente oscuridad en su corazón El objeto usado para comparar es un ninja del mismo clan, Uchiha Itachi ¿La próxima reunión de Uchiha es esta noche? Preguntó Danzo HMPH, no es de extrañar que tú, que vives en la oscuridad, sepas esto Parece que también debes conocer todos los secretos del clan, Shisui Tarareo Danzo realmente monitoreó la hora exacta de la reunión secreta del clan Uchiha Este es un mundo que ni siquiera los civiles Uchiha comunes y corrientes conocen Esta es la realidad de este pueblo, dijo Danzo Jóvenes, esta es la realidad de la sociedad Como era de esperar, nosotros, los Uchiha, parecemos estar libres en la superficie, pero todavía estamos bajo tu vigilancia en la oscuridad De hecho eres muy inteligente, Uchiha Shisui Danzo dijo normalmente Sin embargo, esto es lo que se está gestando antes de que estalle la intención asesina Di algo rápido Dijo Shisui con impaciencia Miró a Danzo de cerca, disgustado y desconfiado de Danzo Tú e Itachi acordaron encontrarse en el acantilado, ¿verdad? Danzo le contó el próximo paradero de Shisui ¿Y qué? Shisui fue valiente verbalmente, pero en su corazón temía que Danzo estuviera tratando de seducir a Itachi nuevamente Creo que tu idea de utilizar la técnica del alumno para controlar a Uchiha Fugaku y detener el golpe no es un buen plan Dijo Danzo mientras miraba a Shisui La mayoría de la gente del clan Uchiha ahora se inclina por un golpe de estado Incluso si lo manipulas, no tendrá ningún efecto La revolución Uchiha se ha convertido en una tendencia generalizada ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Dijo Shisui con valentía Un anciano que ha vivido tres guerras ninja afirma que estás destinado a fracasar Danzo negó con la cabeza Vive una larga vida y ven muchas cosas Esto puede indicar que el plan de Uchiha Shisui no tendrá éxito Danzo, parece que lo has visto Shisui respondió poco convencido Sin embargo, Danzo lo sabía Esto no es más que los caprichos impulsivos de los jóvenes En su opinión, era sólo un signo de inmadurez Uchiha Shisui, que no ha experimentado una verdadera guerra ninja, no ha desarrollado una estabilidad real Esos manjequín sharingan, Danzo de repente miró fijamente a los ojos de Shisui Si te quedas aquí, será más eficaz Con el trago bajo de Danzo Algo pasó ¿Qué? Shisui miró la mano extendida de Danzo y retrocedió de repente Sin embargo y el cuerpo que debería haberse movido instantáneamente y haber sido templado estaba atrapado en su lugar, inmóvil Este sentimiento de desobediencia fue la primera vez Maldita sea, maldita sea ¿Por qué? Los insectos son realmente útiles Los dedos de Danzo se agarandaron frente a los ojos temblorosos de Shisui Clan Aburame Uchiha Shisui se dio cuenta de inmediato Entre los ninjas que se unieron a Gen, había ninjas del clan Aburame durante todo el año En otras palabras, fue picado por algún insecto venenoso Incluso los ninjas del clan Yuga no pueden proteger su propia seguridad las 24 horas del día, 360 grados, y mucho menos Uchiha Danzo se burló El manjequí o Sharingan, está justo frente a ti Reír Su visión se volvió negra La visión desaparece Dolor desgarrador, entonces, el escenario cambió Esos manjequín Sharingan, Danzo de repente miró fijamente a los ojos de Shisui Si te quedas aquí, será más eficaz Cuando Danzo tomó medidas, Shisui inmediatamente contraatacó Los dos lucharon juntos, y Shisui de repente usó a Susanoo y pellizcó a Danzo directamente Con el florecimiento de flores de sangre La oscuridad de Shinobi, fue asesinada por él Eh, eh, el hecho de que Danzo fuera asesinado hizo que el corazón de Uchiha Shisui latiera con fuerza Miró fijamente a Danzo Susanoo desaparece lentamente, demasiado, de hecho, mató a Danzo Aunque he sido cauteloso con él, pero, Shisui se dio la vuelta y estaba a punto de huir Pero sus ojos se abrieron de repente Porque detrás de él, en algún momento, apareció otro Danzo Danzo abrió su único ojo vendado y apareció un Sharingan en su ojo El Sharingan de este tres Magatama se está desvaneciendo lentamente, tendiendo al color blanco de la ceguera, reír Danzo, quien usó la resurrección de Izanagi, directamente le quitó los ojos a Shisui Danzo Jaja, la pantalla volvió a cambiar Esos manjequín Sharingan, Danzo de repente miró fijamente a los ojos de Shisui Si te quedas aquí, será más eficaz Cuando Danzo tomó medidas, Shisui inmediatamente contraatacó Pero muchos ninjas saltaron de los árboles circundantes Un grupo de personas luchó con Shisui Aprovechando su falta de preparación, Danzo lanzó un ataque furtivo, y le arrebató los ojos a Shisui desde un costado Cortejar La Miko despertó repentinamente, sudando profusamente A través de la capacidad de precognición activada, vio el futuro en el que Uchiha Shisui fue privado de sus ojos No importa qué estrategia adopte Naruto Danzo le quitará los ojos a Uchiha Shisui Lo que pasa es que el enfoque adoptado es completamente diferente Tres posibilidades, tres futuros, tres estrategias para Danzo Al final, ambos Uchiha Shisui morirán, la muerte del joven Uchiha era inevitable La Miko que se unió a Konoha no hace mucho no podía creer que Konoha también tuviera un lado tan oscuro Pero considerando que Uzumaki Naruto es más oscuro, ella no pensó que fuera gran cosa Muy bien Naruto, quien obligó a la Miko a profetizar, se enteró de toda la historia Finalmente, decidió ir directamente al departamento de policía Entonces, Naruto tomó a Hinata Natsu y partió de nuevo, corriendo hacia el departamento de policía Y la luna brilla por la noche Naruto le ordenó que contactara a Kakashi y Tenzo La obra está a punto de llegar a su clímax ¿Qué pasa si no hay actores? Departamento de policía Hoy es otro día sin incidentes Uchiha Fugaku estaba sentado en la oficina, bebiéndote y sintiéndose extremadamente cómodo Todo salió muy bien Solo si toma el poder pronto podrá el clan Uchiha llegar a la cima Pero en ese momento, Dao U entró corriendo y susurró Los ojos de Uchiha Fugaku se abrieron de repente, e inmediatamente se levantó y salió corriendo Vio a Naruto en el mostrador de recepción a la entrada de la comisaría Naruto parecía ansioso y gritó en voz alta Todos en Uchiha tilde, la situación no es buena Itachi, Itachi va a matar al hermano Shisui Capítulo 76 Naruto Itachi mató al hermano Shisui Itachi está desesperado Justo cuando Uchiha Fugaku llevó a la gente al acantilado del río Nanga Itachi también esperó a su amigo Shisui, al ver a Shisui perder uno de sus ojos, Itachi inmediatamente mostró una expresión de sorpresa ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó con tu ojo derecho? Shisui no respondió, pero caminó silenciosamente hacia el borde del acantilado Falló, completamente falló, el corazón de mi amigo está fallando ¿Quién lo hizo? Preguntó Itachi Danzo En el momento en que escuchó el nombre, Itachi sintió una intensa ira y arrepentimiento en su corazón Su ira no sólo estaba dirigida a Danzo, sino también a él mismo Porque Shisui le había advertido muchas veces sobre los peligros de Danzo Pero no se dio cuenta de la gravedad del problema Comadreja, la voz de Shisui sonó más débil Itachi podía sentir que el aura de la muerte envolvía a su amigo Ya, parece que los Uchiha no pueden ser detenidos Si esto conduce a un conflicto y lucha civil Otros países definitivamente atacarán Y luego estallará una guerra Ahora, no podemos detener los cambios políticos Itachi nunca había escuchado esas palabras de su mejor amigo Ese amigo cercano que estaba lleno de confianza Ahora, ¿dónde están familiares y amigos? ¿No te importa todo? ¿Qué frágiles somos los seres humanos ante la muerte? Duanzo simplemente se detuvo en el camino Esperando una oportunidad para atacarme furtivamente Y me sacó los ojos No me creyó, parece que planeaba implementar su propio plan para proteger a Konoha deshaciéndose de mí Como una espina en su camino, la forma en que Danzo protege a Konoha Itachi pensó en la conversación entre Danzo y él Mata, Uchiha De repente, un escalofrío apareció en la espalda de Itachi Mi ojo izquierdo también será su objetivo Así que, Shisui se llevó las palmas de las manos a los ojos Con un sonido desgarrador y estruendoso Él, se sacó el ojo izquierdo a la fuerza Itachi, antes de que me quiten el ojo izquierdo Te lo dejaré a ti para que lo guardes Itachi miró temblando los ojos que su amigo le entregó Sus pensamientos corriendo en su corazón Shisui, ya no puedo llamar a mis amigos por su nombre Porque las lágrimas me han nublado los ojos El único en quien puedo confiar Tú eres el único Por favor protege a Konoha y protege La reputación del clan Uchiha en la aldea Después Uchiha Shisui describió la oscuridad en su corazón Y cómo abrir el calidoscopio Itachi también se sorprendió de que su optimista y alegre amigo Alguna vez tuviera un lado oscuro enterrado en lo profundo de su corazón Entonces, la forma de abrir el calidoscopio es matar a tu mejor amigo con tus propias manos Este también es mi último regalo para ti Despierta, calidoscopio Itachi Bien, Itachi apretó los dientes y trató de contener las lágrimas Levantó las manos y las estiró temblorosamente hacia sus amigos No tengas miedo, Itachi Una suave sonrisa apareció en las mejillas de Shisui chorreando sangre y lágrimas Yo, siempre te observaré, bajo los nueve manantiales, Shisui Después de murmurar el nombre de su amigo, Itachi empujó con fuerza Shisui, cayó desde el borde del acantilado Ah! Deja de agua Maté a mi amigo con mis propias manos Pensamientos oscuros crecieron en mi corazón Mezclados con una gran tristeza Y luego, formaron un poder inimaginable Justo cuando Itachi sintió una nueva fuente de poder proveniente de sus ojos, Itachi Los gritos violentos de mi padre vinieron de cerca Siguiendo el sonido de pasos, un grupo de ninjas Uchiha apareció en escena, y Uzumaki Naruto Itachi ¿Qué diablos hiciste? El rostro desconsolado e incrédulo del padre También están las expresiones de los miembros de la tribu Esta escena llamó la atención de Itachi, quien había activado el manje Kim Sharingan No esperaba que todavía asesinaras al hermano Shisui Naruto inmediatamente cambió su rostro en un segundo Gritó de inmediato Al ver la mirada furiosa de Naruto, Uchiha y Nari inmediatamente tomó medidas y detuvo a Naruto Naruto No vayas allí Es demasiado peligroso Demasiado peligroso, ¿quién está en riesgo? El cerebro de Itachi se apagó y no reaccionó por un tiempo Déjame ir, maldita sea Itachi ¿Por qué mataste al hermano Shisui? No es él tu mejor amigo Las fuertes preguntas y gritos de Naruto tocaron la fibra sensible de todos los presentes Yasiro, Inau, Teuo, y otros miembros de la tribu miraron a Itachi con incredulidad Inmediatamente, alguien murmuró asustado Juan, Manjekyo Sharingan, en ese momento, todos notaron que Itachi había encendido el caleidoscopio Por el espeluznante incidente La reputación de Shisui se extendió aún más El clan Uchiha también aprendió sobre el Manjekyo Sharingan Ahora que vieron que Itachi tenía los mismos ojos, naturalmente sintieron un asombro inexplicable Pero la pregunta es, ¿cómo consiguió Itachi esos ojos? Chikai Itachi reaccionó e inmediatamente gritó fuerte Yo no lo hice No me mires así La reacción casi histérica de Itachi hizo que los miembros de la tribu creyeran que él fue quien mató a Shisui Entonces El Manjekyo Sharingan de Itachi capturó la crueldad que brilló en los ojos de Naruto con una expresión triste En ese momento, Itachi entendió Ah, es Naruto Uzumaki Resulta ser Naruto Uzumaki Tras la evolución de los acontecimientos Uchiha Fogaku finalmente confirmó una cosa Comadreja, su voz estaba llena de extrema ira Tú, realmente mataste a Shisui Mis ojos se abrieron por la muerte de mi amigo Para conseguir el caleidoscopio Empujaría a su amigo por el acantilado con sus propias manos Ojos, tiene los ojos del hermano Shisui en su mano Naruto incitó a todos Itachi le sacó el ojo izquierdo a Shisui Todos miraron a Itachi El criminal que sostiene el cálido Manjekyo Sharingan en su mano ¿Quién más podría ser si no fuera Itachi? Una ráfaga de aire frío se elevó desde las plantas de sus pies hasta la cima de la cabeza de Itachi Al mirar los ojos caleidoscópicos que Shisui le había confiado en su mano Itachi supo que saltar al valle del fin no podría limpiarlo Todo empieza a conectarse Desde la primera vez que conocí a Uzumaki Naruto, hasta la segunda vez, hasta, todo esto hizo que Itachi se diera cuenta de que sus sentimientos nunca fueron una ilusión Uzumaki Naruto, es un demonio nato Itachi, ¿por qué haces esto? En ese momento apareció otro grupo de personas Son Kakashi, Tenzo, Uzuki Yugan y los demás Estos miembros del equipo Seisambu llegaron un poco más tarde y miraron a Itachi sosteniendo el caleidoscopio ensangrentado en estado de shock Chica y tilde Capitán Kakashi No es así, padre, todos El grito de Itachi fue ahogado en los ojos hostiles de la gente y ya no pudo ser liberado, vea esta escena Como una persona divertida Los ojos de Naruto de repente mostraron una sonrisa cruel Feliz Muy feliz Capítulo 77 Traidor Arresten al asesino Itachi Al ver a Itachi ponerse histérico, Naruto se sintió extremadamente feliz Si el clan Uchiha intenta un golpe de estado, este mismo conducirá a la destrucción Porque Uchiha Shisui y Uchiha Itachi son jóvenes La idea de la tercera generación es solucionar el problema pacíficamente y retrasarlo lo más posible Consulta los detalles al final de la tercera guerra No se requiere compensación por parte de Iwagakure Y el examen Chunin original fue arrastrado a Orochimaru y Sunagakure para iniciar el colapso de Konoha Koaru tiene el mejor temperamento cuando se va a la cama Y también es el primer ejecutivo de Konoha que salta y afirma haber destruido a Uchiha en la novela original Es solo que su decisión demasiado radical está destinada a no ser reconocida por los otros tres al mismo tiempo Mito Kaden es relativamente cauteloso Por lo que aceptará el plan de Uchiha Shisui de utilizar otros dioses para modificar el pensamiento de Uchiha Fugaku Danzo, el anciano, es el más oscuro No estaba de acuerdo con el plan de sello ideológico de Uchiha Shisui Para Danzo, el plan de Uchiha Shisui era demasiado suave y no lo suficientemente extremo Entonces Danzo decidió matar a Uchiha Shisui para facilitar su plan relativamente extremo De matar gente con cuchillos prestados y dejar que Itachi masacrar a Uchiha Por supuesto, también hay otros dioses involucrados Después de todo, mientras exista esta técnica del alumno Danzo definitivamente no podrá dormir Entonces, simplemente matar a Uchiha Shisui es el mejor arreglo Y en este plano La unidad que él y Danzo alcanzaron fue matar a Shisui Pero Danzo subestimó su propia inteligencia Pensé que era solo un niño de 3 años Nunca soñó que sacaría provecho de su plan La idea original de Danzo era matar a Shisui y conseguir sus ojos Luego dejar que Itachi exterminara al plan Porque una vez que Uchiha Shisui muera Nadie podrá detener el golpe de Uchiha El conflicto se ha intensificado hasta el punto en que la relación entre Uchiha y la aldea es irreversible Y la única forma de matarlos es con este oscuro método Y dio la casualidad de que Itachi era el tipo de buen tipo que mataría a toda su familia por el bien de la aldea Él y Danzo se llevaron bien de inmediato Y el grupo Uchiha definitivamente será destruido en el futuro Danzo era pescador y ganaba mucho dinero Y le complacía mencionar un montón de ojos Sharingan y el logro de destruir a Uchiha Desafortunadamente, Danzo no esperaba que atacaría repentinamente El papel de Uzuki Shiyan es informar a Kakashi y a los demás Para que Kakashi y los demás puedan venir a mirar Esto resolvió la posibilidad de que Uchiha Fugaku hubiera tenido una buena discusión con Itachi en privado Y supiera la verdad Si Kakashi y otros estuvieran presentes Definitivamente arrestarían a Itachi directamente Intensificando así el conflicto sin darle a Itachi la más mínima oportunidad de refutarlo El papel de Hinata Shia es el posicionamiento El alcance de escaneo de Yakugan de 10 kilómetros le permite ver el paradero de Danzo Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, la mayoría de las personas Al mismo tiempo, todos los miembros del clan Yuga son buenos calculadores Se calculó el tiempo de paso Y cuando fue a informar a Uchiha Fugaku y yo a Uchiha Fugaku y a otros Vio a Itachi matando a Uchiha Shisui El papel de la bruja equivale al Feng Shui a pedir buena o mala suerte ¿No es normal hacer adivinación para eventos importantes? Gracias a su capacidad para predecir el futuro Se vio obligada a activarlo y finalmente obtuvo el resultado que deseaba Uchiha Shisui, debe morir El papel de Yakushi Nonou es el de agente doble Responsable de transmitirse a sí mismo la información de Danzo Para comprender con precisión lo que Danzo quiere hacer Después de todo, Yakugan solo puede ver las acciones superficiales de los demás Lo que exactamente están pensando depende de este tipo de bond femenino 007 Además, Uchiha Izumi y otros también tienen roles correspondientes Aparecerán uno a uno más tarde para ayudar a la fermentación de este incidente Naruto estaba pensando en estas cosas en su mente Y los malos pensamientos crecían cada vez más Se está poniendo más oscuro Kyuobi miró la jaula una vez más oscurecida y agrandada Y no pudo evitar pensar Este chico Uchiha Itachi es realmente miserable Estaba tan conspirado por Naruto Uzumaki, este mocoso Y la escena actual llegó al momento en que Uchiha Itachi mató a Uchiha Shisui Los conflictos se pueden transferir con éxito Hacer un seguimiento La noticia del asesinato de Uchiha Itachi definitivamente se extenderá por todo el pueblo El estatus del clan Uchiha, que alguna vez estuvo en su apogeo, caería en picado Después de todo, Uchiha Itachi era el hijo de Uchiha Fugaku Como capitán, algo grande sucedió en su propia familia, desde la antigüedad, siempre ha sido un tabú dañar a tu propia gente Debido a esto, Uchiha Fugaku ya no puede liderar el clan Uchiha ¿Renunciará? En resumen, independientemente de si renuncia o no, el clan Uchiha nunca estará tan unido como antes Perder la confianza de Uchiha Fugaku hará que el plan del clan Uchiha aborte Y hasta entonces, el clan Uchiha no tenía intención de dar ningún golpe Y Danzo no podía permitir que Itachi masacrara a los Uchiha Después de todo, Itachi se convirtió en el criminal que mató a Shun Sen Shisui Si no fuera decapitado, al menos sería exiliado al reino de la hierba y la ciudad de los linternas fantasmas Falta este cuchillo de carnicero ¿De qué otra manera Danzo podría dañar al Uchiha? Al menos por un tiempo, el Uchiha no pudo ser destruido Jeje tilde El rostro de Naruto estaba inexpresivo y se reía por dentro Años y meses, innumerables días y noches, y la organización de eventos finalmente se han reunido hoy Saco, Mikoto tía, Izumi, todos en Uchiha, yo los salvé, es muy fácil meterse con ustedes, jeje, pensó Naruto ebrio Itachi, Itachi Como estaba demasiado enojado, Uchiha Fugaku, un padre, no pudo decir nada Solo podía rugir el nombre de su hijo a quien se le había confiado una responsabilidad tan importante Uchiha Fugaku y su corazón estaba sangrando en ese momento Obviamente era el hijo mayor más respetado, pero mató al joven talento más destacado del clan, Shisui Shisui Originalmente según el plan El clan Uchiha tomará el poder en el festival del próximo mes Itachi lo destruyó todo él mismo Este traidor Mató no solo a Shisui, sino también al futuro del clan Uchiha Ni siquiera te importa el futuro de tus familiares, amigos, clan, incluso de tu hermana Saco Traición El extremadamente enojado Uchiha Fugaku inmediatamente rugió Yasiro, Inari, como capitán de la policía de Uchiha, les ordenó, arrestar a Uchiha Itachi Sí La muerte de Shisui no solo enfureció mucho a Uchiha Fugaku Yasiro, Rize Fire, y Ron Fire, estos radicales estaban aún más furiosos Estaba claro que Uchiha estaba a punto de levantarse, pero un sinvergüenza como Itachi Uchiha hizo tal cosa Espera, esto es malo En ese momento, la voz magnética y sería de Kakashi los interrumpió a los dos Creo, Itachi debería ser capturado por Anbu Incluso, una prueba Porque quién sabe si Uchiha Fugaku también es un asesino Después de todo, él y Itachi eran tan cercanos que eran padre e hijo ¿Qué pasaría si en secreto Uchiha Fugaku y su hijo estuvieran en connivencia? Señor Fugaku, esto también es para evitar sospechas hacia usted Espero que pueda entender, el fanático de Kakashi, Tenzo, inmediatamente hizo lo mismo Entonces, permítanos que los Anbu capturemos a Itachi Oh! Ver cómo comienza a desarrollarse la situación que él personalmente arregló Naruto volvió a sonreír diabólicamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!